¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Acá estamos en la noche paranormal. Vamos a empezar de una manera diferente. Hoy es un martes 13 de junio, ¿no? Pero un martes 13 tan tremendo a partir de los eventos paranormales, sobrenaturales y espirituales que vienen pasando desde las 12 de la noche de hoy. Lo último, más reciente, lo que pasó en intrusos, de lo que vamos a hablar en un rato nada más, con la figura de Carlos Menem y de Carlos Menem Jr. Hay material exclusivo, pero no quiero abrir con eso. Hoy es el Día Internacional del Doblaje. En realidad el 12 de junio fue el Día Internacional del Doblaje. Y el 12 de junio, ayer, a última hora, moría una de las voces del doblaje más representativas de toda América. Murió Rubén Moya, el hombre que le puso la voz a He-Man y a Morgan Freeman, así titulan los portales. Tenía 62 años. Rubén Moya era uno de los actores de doblaje latinos más famosos de México. Como te cuento, le puso la voz a He-Man, el célebre personaje de los 80. También fue la voz de Morgan Freeman, de Jack Palance. Nosotros lo entrevistamos muchas veces a Rubén Moya. Una vez en La Vuelta Pop con Fernanda Metili. Así lo saludábamos. Es la de Rubén Moya, que está en vivo con nosotros. Rubén, este aplauso es para vos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para Agostina, Héctor, Fernanda. Un abrazo. Pues les agradezco estar aquí en su programa La Vuelta Pop. Muy buena onda, muy humilde. Al final de la entrevista en la que jugó con las voces de He-Man, de Jack Palance, nos dejó este mensaje. Y un consejo. Más bien, quiero comentarles algo. Yo creo que en la vida a veces nos preocupamos porque no alcanzamos nuestros objetivos. Y lo que yo he aprendido en esto, en esta carrera y en todo lo que he hecho, es que si esto fuera cuestión de tiempo, el más viejo sería el mejor. Y no es así. Hay muchos nuevos valores que nos superan y que han hecho en menos tiempo lo que muchos de nosotros nos ha tomado años. Entonces, pues el consejo que les doy es que no crean que es cuestión de tiempo. Que le echen ganas es cuestión de querer hacer las cosas y se logra todo más rápido. Qué buen mensaje, ¿eh? Hermoso. Se aplica para cualquiera. Y yo me quiero quedar con esa mirada optimista de la vida. Me siento muy cercano a Rubén Moya porque la noche paranormal tiene su voz todos los días. De hecho, yo estoy hablando ahora y todavía no salió la apertura. Apertura que grabó gentilmente Rubén Moya hace unos años, dándonos su voz para la noche paranormal. Quiero que sepas vos, del otro lado, que vivís este ritual con nosotros. Que ahora, cada noche que empecemos este ritual, la voz de Rubén va a estar más viva que nunca. Como siempre hasta ahora, pero se merecía este pequeño homenaje en la apertura. Justamente en el lugar en el que él abre cada noche este ciclo, este programa. Dedicárselo a él, a esa voz que lamentablemente ya no va a pronunciar más palabras. Ya no va a poder generar nuevos textos. Me quedo con las ganas de haber renovado esa apertura realmente. Tenía ganas de hablar con él, bueno, el vértigo de la vida que una vez, una y otra vez nos invita a parar la pelota. A conectarnos con lo que verdaderamente importa y que la vida pasa rápido. La voz de Rubén Moya va a quedar inmortalizada en He-Man, en Morgan Freeman, en todas las cosas que grabó y que hizo en radio y televisión. Pero para nosotros, en la Argentina, va a quedar para siempre en la voz de este programa. La voz que abre la noche paranormal. A la memoria de Rubén Moya. Empezamos. Y lo escuchamos. La voz de Rubén Moya. Los vehículos que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a poltú. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. A siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Trasnoche paranormal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te comento que cuando era chico sucedía que veíamos o escuchábamos a mi viejo cuando él en realidad no estaba en la casa. Por ejemplo, una vez estuvimos en la cocina cenando con mi hermana y mi mamá y en la pieza de mi papá se escuchaba su ronquido. Su típico y característico ronquido. Pero resulta que cuando entrábamos a la pieza seguíamos escuchando su ronquido pero no había nadie porque él estaba en otro lugar en ese momento. Y también en otra ocasión, en otros días, sucedía que lo veíamos pasar a través de la ventana. Digamos, atrás de la cortina que se ve la figura oscura cuando alguien pasa. De que él estaba llegando a casa. Pero cuando le hablábamos, le decíamos hola, qué sé yo. Nadie respondía porque efectivamente él no estaba y estaba en otro lugar. Y llegaba dos horas después. Pues resulta que siempre mi viejo tuvo en su biblioteca muchos libros acerca de psiquismo, de control de la mente, de viajes astrales, de dislocaciones, etcétera, etcétera. Bilocaciones, no dislocaciones. Así que siempre estuve interesado en esos temas, ¿no? No creo que sea casualidad estos fenómenos que sucedían. Y después de muchos años, yo ahora más grande, él me confesó que, me comentó que en un momento fue miembro de los Rosacruces y me mostró una credencial que tenía, etcétera. Así que bueno, evidentemente en algo raro andaba. Así que bueno, esa es mi historia. Quedó la incógnita. Hola, amigo de Pop. Bueno, mi historia fue hace más o menos tres meses. Estábamos en Corrientes, en el campo. Y era una noche linda, calurosa. Y estábamos todos afuera tomando mate, terminando de comer, tomando tereré. Y bueno, yo me voy un poquito para afuera de la casa, para ver las estrellas en el cielo, que cuando está toda la oscuridad del campo, se ven lindas las estrellas. Entonces me apoyé en mi camioneta, dando la espalda a la calle. Hay una calle que pasaba. Y miraba ahí, contemplaba las estrellas. Lo llamé a mi hijo. Estaba mi hijo y veíamos las estrellas. Estaban los perros ahí al lado, mosquitos, bueno. Y de repente, escucho un galope de caballo. Y cuando me doy vuelta, el caballo ya es como si fuera que pasó. Y dije, ¿qué fue eso? Automáticamente se me puso la piel de gallina. Dije, eso fue un caballo. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no lo haya escuchado cuando arrancó a caminar, digamos, cerca de mí? Porque yo lo escucho, que estaba ya como alejándose. Y cuando me doy vuelta, veo un reflejo. Y dije, no, no estoy loco. Porque el perro, que estaba al lado mío, salió ladrando. Y es como que no le dio ni tiempo al perro para que ladre. El perro cuando ladró ya el caballo, como que ya había pasado. Pero no era un caballo, porque yo no lo escuché cuando estaba cerca, cuando pasó corriendo cerca de mí. Sino que estaba alejado. Y tuvo que haber pasado por ahí, porque cuando yo me doy vuelta, veía que se alejaba. Eso fue algo increíble, porque fue un reflejo. Fue algo como blanco, gris. Y que yo solo lo escuché. Y el perro. Esa es mi historia, gente. Abrazo y los escucho todos los días. Gracias. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas noches. Soy Piturro de José C. Paz. Y te quiero contar mi historia. Hace como 6 años, 7 años atrás, estábamos con mi novia en el auto, en un campo de acá de Pablo Noves, que le hice en el batallón. Estábamos como a la segunda de la mañana, tomándonos cervecita dentro del auto, con las dos butacas reclinadas. Yo estaba acostado, boca arriba, y ella estaba acostada arriba mío, como besándome, ¿no? Sí, me besaba. El tema es que, en un momento, empieza a gritar esta chica. Empieza a gritar que había alguien atrás del auto, digamos, mirando para adentro. Quiero encender el auto. De los nervios no encendía. Miro para atrás, no había nadie. Bueno, arranco el auto. Doy la vuelta con el auto, buscando a esa persona, que era un descampado, y no había nadie. Y era muy difícil que se haya ido, porque es un descampado grande. Y la verdad es que no la encontramos por ningún lado. El tema es que teníamos la rueda atrás inflada, nos vamos a una estación de servicio que está ahí cerquita de inflar la rueda. Y cuando está inflando la rueda, ella se queda asombrada y llorando. Me decía, porque en la etapa UL estaban las dos manos del tipo que, supuestamente, estaba apoyado en el auto, mirando entre el auto. El tema es que no la encontramos por ningún lado. Bueno, esa es nuestra historia y quiero mandarle un saludo grande y muy buena tu radio. Muy buenas noches, Héctor Mona, Equipo Paranormal. Les quiero contar lo que me pasó hace un ratito. Me estaba bañando y yo siempre me llevo el celular para escuchar música. Todo bien. Hasta que empezó a titilar la luz y el celular se volvió loco. Yo pregunté en voz alta, ¿qué pasó? El asistente de Google me respondió, estoy seguro que no sé. Yo dije, bueno. De inmediato volvió todo a la normalidad. ¿Qué habrá pasado? Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Hola Héctor, soy Jorge, el correntino de Tigre. Esta historia me la contó mi mamá, ya no la tengo. Me contó que, entre otras, ¿no? Me contó que cuando ella era chica, mi abuela, su mamá, la mandó a dormir la siesta. Los chicos son obligados a dormir la siesta, por más que no quieren. Porque dicen que a la hora de la siesta empiezan a deambularlo, supuestamente, la gente que se convierte en el rodizón. Y resulta que mi mamá, en vez de hacer caso, se fue a una hamaca que había en el patio. Estaba matándose cuando de pronto se le dio por mirar hacia atrás, porque tuvo como un presentimiento de que alguien la estaba mirando. Y cuando se dio media vuelta, a la distancia, vio a un perro negro que estaba sentado. La estaba mirando, pero con la particularidad de que este perro tenía un sombrero negro puesto. Y entonces mi mamá se llenó de miedo y no dijo nada a la madre, pero se mandó para adentro. Se fue a dormir, igual, sin decir nada. Bueno, Héctor, un abrazo. Síganme así, buenísimo programa. Jorge, el correntino de Tigre. Bye. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, mi nombre es Juan Manuel Flores. Me gustaría que hablen de estos temas, como siempre en la noche paranormal. Siempre veo cosas. En la terraza de mi casa en Flores. Y cuando voy a lo de mi novia que vive en San Miguel. Les mando un abrazo. Y los felicito por el programa. Hola, Héctor. Buenas noches, ¿cómo te va? Te habla Ricardo. Yo hablé con vos el lunes, hablé en vivo, en la radio. Bueno, te cuento otra historia. Lo voy a hacer lo más breve que pueda. Donde vivía yo antes, sí, antes de donde estoy ahora. Un departamento de una madre de una amiga mía. De ahí vivía su abuela y había fallecido ahí la abuela. La encontraron, fallecida ahí a la mujer. Era una mujer grande. Bueno, yo se lo alquilé, fui, me instalé, qué sé yo. Y durante mucho tiempo, me despertaba a la madrugada, sentía que alguien me estaba mirando. Pero era tres, cuatro veces por semana despertarme y sentir la mirada de alguien. Inclusive, unas cuantas veces sentí que alguien se acostaba al lado mío. Bueno, yo no le daba bola, me daba vuelta, seguía durmiendo. Y un día, una noche, va, una noche, me pasa lo mismo. Siento que se acuestan al lado mío. Y me calenté. Entonces le hablé, le dije, bueno, basta, basta, ya, déjeme, déjeme de molestarme, déjeme dormir en paz, basta. Váyase, por favor, se lo pido, le dije, váyase, déjeme dormir. Yo le voy a cuidar el departamento, le voy a cuidar su casa. Bueno, a partir de esa charla que tuve como un loco, ahí solo, que para mí no estaba solo, este, dejó de pasar todo eso. Dejé de sentir que me observaban, que se acostaban al lado mío. Bueno, esa es la historia y es real, es real, la viví. Abrazos, muy bueno el programa, aguante paranormales. Hola Héctor y Mona, me encantaría poder conocerlos, ya que a raíz de un accidente terrible que tuve hace cinco años, desde ese momento los escucho. En el que murió mi esposa, yo quedé ciego. Los médicos le llaman efecto postraumático neurológico y con terapia de a poco voy a ir recobrando la visión. De hecho ya puedo distinguir formas y es una sensación de volver a nacer. Los primeros años fueron muy duros. Apenas sabía moverme. No salía ni nada, solo escuchaba la radio. Esperaba con impaciencia todas las mañanas que venga alguien a ayudarme. Ya sea con mis pocos quehaceres, arreglar mi casa, mi ropa, mi comida. Hubo una mañana y de estudo y fe, con mucha tristeza y amor, que la señora que solía venir no pudo más. Durante dos o tres días. Lo hermosamente paranormal que jamás en esos días me di cuenta. Ya que como todas las mañanas muy temprano y en silencio, venían, arreglaban todo, me dejaban la comida y mi ropa. Lo único que no pude fue bañarme, porque al despertar debido a la fuerte medicación, pensé que la señora se había ido. Una de esas mañanas, al escuchar, la señora le pedí que me deje preparada esas ricas milanesas que tanto recuerdo grato me traían. La señora quedó callada a unos instantes. Y ahí me enteré de que ella había faltado unos días por tema de salud de los chicos. Y que justamente me iba a preguntar quién había venido, ya que todo estaba impecable. Al escuchar su respuesta, el que hizo el silencio fui yo. Y al cabo le contesté que había sido una amiga. Yo creo, yo siento que Flor siempre estuvo y está conmigo. Y más en esos terribles días del principio de mi accidente. Hoy en recuperación no hay momento en que no deje de pensar en ella. Solo se me ocurre decirle gracias esté donde esté. Y si alguna vez conozco a alguien, sea también para que ella no se preocupe más por mí. Gracias a ustedes por estar, ya que forman parte de mi recuperación, al escuchar gente como yo, que no tenía dónde contar su experiencia paranormal de amor. Abrazos. Abrazos para vos también. Gracias Mona, querida. A las 9 de la noche con 22 minutos en la República Argentina, que estamos abriendo el martes 13. Martes 13 de junio del 2023. Si ustedes me preguntaban ayer, si ustedes me preguntaban ayer a esta hora, 9 y 20 de la noche, 9 y 22, si tenía ganas de preparar un programa especial para hoy martes 13 en la radio, les hubiera dicho que no. No, chicos, hace 10 años que hacemos la noche paranormal. Ya hablamos de arriba para abajo todo lo que se puede hablar del martes 13. Todo. Llámese de memoria todas las teorías del martes 13, del viernes 13, del gato negro, de los viajes, de por qué en Estados Unidos no hay ascensor, no hay piso 13. Ya todo eso, todo eso ya lo sé de memoria. Si ustedes me hubiesen preguntado ayer, Héctor, ¿vas a hablar de algo el martes 13 en la noche paranormal? Les hubiera contestado no. Les habría contestado ni a palos. Todos los programas de radio y todos los programas de televisión, hoy martes 13, van a hablar de las cosas que nosotros ya hablamos hace mil años, que no te conducen a ningún lado porque, en definitiva, son teorías, hipótesis, creencias, leyendas, etc. Sin embargo, la vida, Dios, los fenómenos paranormales, me dieron una cachetada de realidad. Me mostraron que el martes 13 sigue siendo, más allá de que uno sea escéptico, sigue siendo un día especial, sigue siendo un día en el que las energías están a tope. El martes 13, lejos de ser un día de mala suerte, sigue siendo un día en el que pasan cosas espirituales, en el que ocurren cosas sobrenaturales, aunque uno no las quiera escuchar, aunque uno no las quiera ver, el fenómeno paranormal se termina imponiendo, como todo lo verdadero. Hay muchas frases al respecto que hablan de que la verdad siempre se termina imponiendo, que lo que queda es la verdad. Bueno, en el fenómeno paranormal, lo real, porque acá, una y otra vez, no me voy a cansar de explicar que la palabra paranormal significa estar al costado de la normalidad, significa ser parte de la vida cotidiana. Lo paranormal no es de una película, no está lejos. Lo paranormal no es extraordinario, todo lo contrario. Lo paranormal es de todos los días. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo ve, no lo quiere ver, están dormidos, bueno, allá ellos. El fenómeno paranormal se impuso con todo en este martes 13. Desde los últimos minutos del lunes 12, que por la diferencia horaria, ya era martes 13 en la República Argentina, pero todavía era lunes 12 en México, y lo que te conté al principio del programa. Primero la muerte de Rubén Moya, este actor de doblaje, que murió el día internacional del doblaje. explícame qué posibilidades había de coincidencia tan significativa. En los últimos minutos del día internacional del doblaje, muere uno de los actores de doblaje más importantes de la modernidad. Rubén Moya, He-Man, Palance, Morgan Freeman, y la voz de la noche paranormal. Lo que ya a mí me preparó para un martes 13. La verdad, en los últimos minutos de ayer, cuando me iba de la radio, que le cuento a Campañuelo, ¿sabes que murió Rubén Moya? Y ya me estaba yendo del aire, tenía que ir para el canal. Pero dije, upa, en el viaje a Canal 26, fui sintiendo, loco, segundos antes del martes 13, viene la primera trompada. De un fenómeno inexplicable. Vos me podés terminar diciendo, bueno Héctor, se iba a morir igual, era casual. Está bien, yo no pienso así. Yo pienso que justo el día internacional del doblaje, es como mostrándote que hay una fuerza invisible que controla todo, que por lo menos nos contiene. Yo lo siento así. Perdónenme, es lo que pienso. Es lo que siento además. Pero como si esto fuera poco, hoy, ya martes 13, voy como todas las tardes a intrusos, estaba invitada Amalia Pineta, la madre de Antonella Menem. Antonella Menem, que si bien era protagonista en estos días por la serie que se está llevando adelante de su abuelo, de Carlos Menem, nunca se había metido con el tema paranormal. Lo sé porque me acuerdo muchísimo de la historia de ella. Nunca habían hablado de fenómenos sobrenaturales alrededor de la figura de Carlos Menem Jr., su papá, y de Carlos Menem, su abuelo. Todo ocurrió como tienen que pasar las cosas. El viernes, acá estábamos en vivo, Antonella se sube a un vivo de Instagram, me escribe, Héctor, tengo historias, yo le digo, te sacamos al aire, la llamamos, la ponemos al aire. Yo le digo, primero le dije a Macarena, nuestra productora, no le voy a preguntar nada de lo de la familia de Menem, porque cuento otra cosa. Bueno, después en el aire, viste cómo son las cosas, yo fui sintiendo que sí le podía preguntar. De hecho, en el principio de la conversación, de la entrevista, le digo, no te voy a preguntar nada por tu familia, de tu familia. Bueno, está bien, bla. Pero después, en el momento del relato, ella me dice, no, lo que pasa es que cuando voy al cementerio a ver a mi papá y a mi abuelo, yo sentí que ella me estaba abriendo una puerta, me estaba entreabriendo una puerta y me estaba mostrando, Héctor, acá hay algo. Si querés, pregúntame. Esto es lo que yo interpreté. Y le pregunté, y le repregunté, y ella contó algo que, si se quiere, es mágico, ponéle, sobrenatural, para algunos fantasioso, para otros consuelo de, bueno, le extraña tanto al padre, pobre chica, que se imagina esa situación. Pero ella contó que cada vez que va al cementerio donde están los cuerpos de Carlos Menem, del expresidente, y de Carlos Menem Jr., su hijo, muerto en circunstancias dudosas. Atentado, asesinato, algunos pocos creen que fue un accidente. Una muerte trágica, una muerte que no permitió, como la muerte natural, que la persona, más allá del apellido, pueda despedirse de su familia. Probablemente, en la vida de Carlos Menem Jr., quedaron, y esto no es ninguna novedad, lo que voy a decir, muchas cosas truncas. Por ejemplo, el diálogo con su hija, Antonella Menem. Ella abrió la puerta el viernes acá en la radio. Eso lo levantaron todos los portales de noticias, de verdad, me siguen llegando alertas. Revista Caras lo publicó, Revista Gente, yo les agradezco porque todos mencionaron a la noche paranormal, a la pop y a mí. Hoy voy a intrusos, ayer estuvo Antonella Menem, y ayer pasó algo, que yo no quise, les digo la verdad, a veces me pasa que no quiero engolosinarme con lo que hago. Una vez Moria Kazan dijo, yo no compro lo que vendo, y a mí esa frase me quedó, viste, me quedó de verdad, como bueno, para, yo hago este programa de radio, me gusta contar las historias, pero no me gusta engolosinarme con el tema, más allá del aire. Digo, vamos a dejar descansar Antonella y sus historias. Porque si no hago, si no caería en hacer lo que hacemos todos los que nos dedicamos a esto. Cuando un tema te funciona, lo exprimís hasta que no funciona. O sea, terminás transformando algo interesante en algo aburrido. La gente te termina diciendo, basta de hablar de eso. Bueno, yo no quiero ir a ese, construí mi carrera y a este programa le va tan bien, me parece también por eso. Porque no agotamos los temas, lo tocamos y había pasado algo en intrusos. Que yo lo vi, lo advertí y lo dejé pasar para la radio. Dije, no, no voy a hacer foco en esto. Pero quiero compartir algunos audios para hacer una cronología de cómo este fenómeno paranormal empezó a crecer y ya tomó vida propia. El viernes, cuando hablé con Antonella Menem, además de contarme que cuando va al cementerio a visitar a los cuerpos de su abuelo y de su papá, siente voces alrededor de ella, se da vuelta, no ve a nadie, pero escucha voces, un diálogo de un adulto y un joven que están hablando ahí. Yo le repregunté, pero entonces, ¿qué? ¿Es tu papá y tu abuelo? Sí, son ellos, Carlos Menem y Carlos Menem Jr. Y ya eso solo es un montón. Pero además me contó, Antonella, que cada vez que va aparece un perro de la nada que la escolta hasta el final del cementerio. Que ese día el perro no había aparecido y cuando se estaba yendo el perro aparece de la nada y ella, te adelanto el remate de este audio, termina diciendo que el perro es la reencarnación de Carlos Menem Jr. Yo insisto, no, de escépticos puedo hacer dulce de leche yo. No, traten de contener los que no creen en nada la primera reacción de querer refutar la historia. Porque eso lo podemos hacer todos nosotros, todos lo podemos hacer. Es lo más fácil, es no pensar. Es a mí me parece tal cosa. Bueno, genial, pará. No nos interesa tanto lo que a vos te parece. Permitite dudar de lo que a vos te parece. Permitite escuchar el dolor de una piba que perdió a su padre en esa circunstancia y que cada vez que va a visitar su cuerpo está segura de que él está ahí. Y ese perro para ella representa la figura de su papá. Escuchá lo que me dijo Antonella Menem el viernes en vivo acá en la pop. Todos como también una amiga en común que tenía que teníamos con él. Bueno, para, este es el primer audio. Escuchen de nuevo, escuchen de nuevo el audio, porque esto me lo hizo anotar un oyente que lo mandó al WhatsApp paranormal. me dijo Héctor, en un momento del relato de Antonella hay una psicofonía, hay una parafonía, se escucha un murmullo. Escuchen de nuevo. Todos como también una amiga en común que tenía que teníamos con él. Ponelo de nuevo, Mauro. Todos como también una amiga en común que tenía que tenía que teníamos con él. Pareciera una tos, pareciera un sonido extraño, algo de fondo se escucha. Eso, yo lo pasé de largo. Mirá que lo pasé de largo cuatro veces, por lo menos. Lo pasé de largo cuando hice la entrevista en vivo. Lo pasé de largo cuando cargué el programa a Spotify. Lo pasé de largo cuando hice el corte para Instagram. Lo pasé de largo. No lo escuché. Lo escuchó un oyente. Nos mandó el minuto y el segundo y efectivamente se escucha, para la gente es un ladrido. Primer fenómeno paranormal. Ella tampoco lo escuchó. Dame el, vamos en orden, le digo a Campañuelo porque tenemos muchos audios para no hacer líos. Dame el que sigue y escuchen esto. Y en un momento de la tarde dice, bueno, ojalá tuvo que venga el perro. Entonces nos fuimos al auto, nos vamos y de la nada empieza a corrernos. Un perro que salió de la nada empezó a correr el auto ladrando y le digo, ese es un perro así, frena al auto, cuando frena, el perro viene, me saluda a mí, le hablo y yo hablando al perro le digo, chau papá, porque lo que yo siento es como que se reencarga, algo siendo como que era él. Lo saludo y se fue. Ella, el día que va al cementerio y percibe voces alrededor de las tumbas, yo le repregunto, pero entonces te estás diciendo que estaba Carlos Menem y Carlos Menem Jr. sí, eran ellos. Ese día no estaba el perro. Cuando se suben al auto y se está yendo, el amigo le dice, che, no vino el perro y aparece el perro de la nada y ella le dice, chau papá. Yo vuelvo a esto, es fácil reírse de la gente, es lo que puede hacer cualquiera. Permitite no hacerte el cómico o cómica, me lo digo a mí también, mirá que a mí me gusta reír, me gusta hacer chistes, pero no todo puede ser un chiste, sobre todo cuando te están hablando de algo dolorosísimo como la muerte o el asesinato de tu papá. Acá no importa quién era, no importa el apellido. El perro empezó a ser protagonista y un denominador común. El perro en el relato, el perro interfiriendo en la comunicación telefónica que, insisto, me lo perdí. Y el perro, ayer, en intrusos, cuando Antonella está contando en el estudio del canal, está contando algo de su papá, se escuchan dos ladridos de perro y tengo que aclararles que no había un perro en el estudio, que no había un móvil abierto porque uno podría pensar, bueno, estaba abierto el móvil en la calle y entonces se coló el sonido de la calle. No. Y obviamente no fue un efecto de sonido. Escuchen esto. ¿Y qué sigue, Mauro, por favor? Obviamente soy una pía normal, humilde, todo lo que vos quieras, pero no entendía que yo era la nieta de él y que me podía llegar a pasar algo, ¿me entendés? En ese momento también en Mar del Plata estaba el tema de los secuestros express y todas esas cosas, entonces ella me cuidaba muchísimo. Pero sí, la pasé bastante mal también por el tema del bullying en el colegio. Yo no sé si querer perdón, pero ustedes escucharon el perro. Sí, se escuchó un perro. Es como que estoy sorprendido frente a esto. Y le quería preguntar a Carlitos. Vamos, te lo voy a pedir de nuevo, Mauro, y le digo a la gente, estoy en vivo en mi Instagram, en Héctor Locutor OK. Pueden sumarse además a ver esto, lo voy a dejar colgado, ¿vale? En Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. De paso les digo, este viernes voy a grabar un mano a mano paranormal de urgencia con Antonella Menem, con Fabiana Kinn y con otros testimonios y lo voy a estrenar el sábado en mi canal de YouTube. Lo grabo el viernes y lo estreno sin edición el sábado. ¿Qué voy a hacer con ellos? No les voy a contar. El sábado a la medianoche en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal. Yo te invito a vos a verlo. Pueden imaginarse qué vamos a hacer, ¿no? Arroba trasnoche paranormal. Pueden suscribirse ya a mi canal de YouTube para no perderse este mano a mano paranormal con Fabiana Kinn Medium con Antonella Menem y tres testimonios más. Pero sigamos con esta historia. El perro empieza a ser protagonista. El perro que para Antonella es su papá. Algunos dirán reencarnado, otros dirán porque ninguno de nosotros se murió y volvió para explicar no, lo que pasa es que cuando te morís porque esto está lleno de chantas. Este rubro está lleno de gente que te va a explicar qué pasa cuando te morís. Perdona, ¿vos te moriste para darme esa explicación? No, entonces tu argumento vale tanto menos que el mío. Yo me permito parar en este lugar de la duda. Y si los muertos pueden interferir la vida cotidiana y si el fallecido puede enviarnos un animal para que nos haga sentir más cerca de él, un colibrí, un perro o lo que sea o lo que sea, mirá, yo creo que sí, que lo pueden hacer. Vos me vas a preguntar, Héctor, vos te moriste para, podés usar mi argumento, vos te moriste para tener certeza de eso. No, claro que no, pero es lo que yo siento que puede pasar. En función de algo que tengo, experiencia en el tema, créanme que no debe haber persona en Argentina que escuchó tantas historias como yo de este fenómeno. Vamos a pasarlo de nuevo, dice la gente. Podemos pasar de nuevo ese audio, el mismo de recién, ella en Intrusos, hablando de otra cosa y el perro que se mete. Escucha. Obviamente soy una pía normal, humilde y todo lo que vos quieras, pero no entendía que yo era la nieta de él y que me podía llegar a pasar algo. Me podía llegar a pasar algo, ¿me entendés? En ese momento también en Mar del Plata estaba el tema de los secuestros express y todas esas cosas, entonces ella me cuidaba muchísimo, pero sí la pasé bastante, entonces ella me cuidaba muchísimo, pero sí la pasé bastante mal también por el tema del bullying en el colegio. Sí, yo no sé si querer perdón, pero ustedes escucharon el ladrido del perro. Sí, se escuchó un perro. Es como que estoy sorprendido frente a esto. Y le quería preguntar a Carlitos. Bueno, el que hace la referencia es Guido Záfora y quiero contarles algo más. ¿Saben por qué yo no interrumpí el relato por esto mismo que les decía? Digo, no, no puede ser. Yo lo escuché el ladrido. Digo, no, no puede ser. No, no, porque además se me iban a enojar mis compañeros intrusos y me iban a decir, pará, boludo, haces todo para tu programa. Todo es paranormal, Héctor. Y la dejé pasar, pero cuando Guido Záfora, mi compañero, lo tira para el aire, me sumo y digo, evidentemente es paranormal. Bueno, esto no es nada. Esto no es nada. Esto pasó ayer. Todavía era lunes 12. Hoy, al estudio de intrusos, donde yo trabajo y soy el locutor y estoy ahí en el piso, vino Amalia Pineta. Amalia Pineta es la mamá de Antonella Menem, la viuda de Carlos Menem Jr. y la nuera de Carlos Menem, la ex nuera, obvio. En un momento del relato de Amalia, hubo cuatro tremendas interferencias en el aire de la transmisión del Canal América. en el estudio de intrusos, se escuchó con un volumen tan alto que dolían los oídos. Dolían los oídos. Mira, nos está siguiendo Gaby, que es uno de los sonidistas de América, que me dice Héctor, es muy fuerte. Estuvo él ahí. Yo subí a mi Instagram, arrobahéctorlocutorok, y de hecho les cuento que estoy en vivo, esto lo voy a dejar colgado. Arrobahéctorlocutorok, yo subí un detrás de escena de ese momento, lo pueden ver, lo dejen en mi feed. Pero vuelvo a Amalia, está contando, está dando la entrevista y pasa esto. Escuchen, y después les cuento, escuchen. Desde ese lugar, creo que era el casino, era un casino sunset, no me acuerdo, una cosa así se llamaba, que era como un centro de exposiciones y nos mandan. En media hora teníamos que... Guau. A mí me pasa como Antonella igual. Sí, tal cual. Bueno, normal. Y bueno, en media hora teníamos que armar las balijas. Armar las balijas e irse. No, no. Nos mandaban a un... Nos mandaban el micro... Escuchen, no sabemos qué está sucediendo. Sí, no hay ese propósito. Hay un problema técnico, la verdad que nunca se accede en estas cosas, porque hay un problema técnico que se filtra. Bueno, Amalia lo dijo. ¿Qué le pasa a ella también? Le pasa a tanta Nela atrás y... Hay que creer, hay que creer. No, no, es que me pasa a mí también lo mismo que a ella. Es muy loco. ¿Pero qué te pasa habitualmente con estas cosas? No, no. Como mensajes, señales. Sí, señales. Señales. Ayer contó Antonella. Energéticos, ¿no? Cosas... Sí, porque nunca sucedió. No, no pasó en vivo una cosa. Amalia, ¿vos no te pasó aquí? No, bueno, igual acá en América han pasado cositas. ¿Te acordás la de la Nela? Sí, sí. Que empezó a sonar Queen de golpe y no... Sí, yo me acuerdo de eso. Pero no te das miedo, ¿lo sentís como algo lindo esto? Yo lo siento como que... Sí. ¿Ustedes escucharon eso? Fueron cuatro interferencias con un sonido tan alto que te rompía los oídos. Ella se lo toma naturalmente. Ella dice, ¿viste? Y la mira la hija. Antonella estaba en el estudio. Antonella me contó... Si estás Antonella viendo esto, házmelo saber. Me contó que... Cuando ocurre este evento, ella vio una entidad que pasó por detrás de mis compañeros de intrusos. No nombraba Pampito ella. Que pasó algo por detrás de ellos. En el momento, todos nos quedamos paralizados. Yo no les miento, no me dio miedo a mí. Estaba perfectamente entendiendo que éramos testigos de un fenómeno paranormal en primera persona. Parafonías. No digo psicofonías, digo parafonías. Porque dentro del sonido, de ese ruido, que ahora vamos a avanzar, porque claramente qué explicación dio el canal, qué dijo el sonidista de intrusos. Tenemos todos los testimonios. ¿Y qué te puedo contar yo que estaba ahí? Ahora lo vamos a escuchar de nuevo el audio. Y les voy a pedir que ustedes presten atención a los momentos de interferencia. Porque no solo fueron interferencias, sino que se escuchó algo. En el momento, yo en el estudio no lo escuché. Porque estaba tan alto el sonido que uno atinaba a taparse los oídos. Pero, escuchando el sonido de nuevo, hay voces. Hay voces dentro del ruido, de la interferencia. Y ustedes ya lo saben, los que son comunidad paranormal. Los fenómenos paranormales, y en un rato lo vamos a hablar con Antonio Laceras. Los fenómenos paranormales, las entidades, las energías, se manifiestan a través del espectro radioeléctrico, radiofónico también. El sonido, el sonido que es vibración, termina siendo un buen canal para estos eventos. Por eso, la transcomunicación instrumental, que es esta técnica que utiliza, por ejemplo, Lucía Galán, la nombre porque lo dice públicamente, que a través de ruido blanco uno puede conectarse con los desencarnados. El mismo fundamento y principio que persigue la Spirit Box, esta caja que barre señales radiofónicas a alta velocidad, y en el ruido blanco vos podés escuchar determinadas voces que responden a tu pregunta. Crean o no crean, esto ocurre. En el momento en el que interfieren estos sonidos el audio de la transmisión de intrusos, todos nos miramos, todos nos miramos, pero tanto Antonella como Amal estaban tranquilas, entendiendo que era un mensaje de alguien. Presten atención, escuchen una vez más la secuencia en tiempo real. Escucha. Desde ese lugar creo que era el casino, era un casino Sunset, no me acuerdo una cosa así se llamaba, que era como un centro de exposiciones y nos mandan. En media hora teníamos que... Guau. A mí me pasa como Antonella igual. Sí, tal cual. Por la normal. y bueno, en media hora teníamos que armar las malijas e irse. No, no. Nos mandaban aún nos mandaban el micro a... Escuchen, no sabemos qué está sucediendo. Hay un problema técnico, la verdad que nunca se accede en estas cosas, pero hay un problema técnico que se filtra. Bueno, Amalia lo dijo, Amalia... ¿Qué le pasa a ella también? Tanto a Antonella atrás y se muerde por la mano. Hay que creer. No, no, es que me pasa a mí también lo mismo que a ella, es muy loco. ¿Pero qué te pasa habitualmente con estas cosas? No, no. Como mensajes, señales. Sí, señales. Señales. Ayer contó Antonella. Energéticos, ¿no? Cosas... Sí, porque nunca sucedió. ¿A vos no te pasó? Amalia, ¿vos no te pasó aquí? No, bueno, igual acá en América han pasado cositas, ¿te acordás? Cuando vino al palo. Sí, yo me acuerdo de eso. Pero no te da miedo, ¿lo sentís como algo lindo esto? Yo lo siento como que sí. Bueno, efectivamente, Amalia le dice a Flor, esto ya pasó acá, le dice, esto ya pasó en América y tiene razón, pasó en el Intrusos de Real cuando Graciela Alfano va a relatar el accidente que había tenido su hijo y por el cual Carci pierde la vida, se interrumpió tres y cuatro veces, ya no recuerdo la transmisión con el tema Rapsodia de Bohemia de Queen, pero en la versión de los Muppets, una locura, nunca hubo una explicación concreta de lo que pasó. A diferencia de ese momento, el sonidista de Intrusos hoy me dijo, Héctor, yo, Rafa Valladares, a quien le mando un abrazo y obviamente él era microfonista en el Intrusos de Real y me dice, yo estaba el día de lo de Alfano, yo también, y me dice, eso era una consola analógica, ahora él es sonidista, la consola es digital, me dijo, este tipo de cosas no pasan, es más difícil que ocurra. Avancemos, dame el audio 03, la interferencia, solo cortamos el momento de la interferencia, escuchen. Esa es la primera de las interferencias, solo escucho ruido blanco, yo no escucho ninguna voz, pongámoslo de nuevo, Mauro. Yo ahí no escucho ninguna voz. Si ustedes escuchan algo diferente a mí, me lo hacen saber en un audio de WhatsApp, 11 27 84 1073, 11 27 84 1073, el WhatsApp paranormal está abierto, estamos en vivo a las 9 de la noche, 47 minutos. 11 27 84 1073, dame el audio 4, la segunda interferencia, la escuchamos cortada, a ver. Bueno, ella está metiéndose en el tema y la interferencia le pasa por encima. De fondo se escucha la voz de Pampito, esa no es parte del audio, vamos a escucharlo de nuevo, escuchá. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Qué miedo, dice él. Sin embargo, vamos a la, al audio 05, a la interferencia número 3, la tercera vez que se interrumpe, y esto también hay que explicarlo, no es que se interrumpió el micrófono de ella, ese sonido rompió todo, tapó todos los audios, todos los micrófonos, la música, tapó todo, todo tapó, es más, se levantó un sumario en América y ahora vas a escuchar la voz del sonidista porque claro, los jefes técnicos de la empresa querían saber qué había pasado. Dame el audio 05, Mauro, vamos a escuchar una interferencia más, la tercera. Bueno, acá es donde empieza a cambiar el panorama, acá es donde empieza a cambiar el panorama. Te voy a proponer algo, dame una tanda y seguimos en vivo, analizando los audios, lo que se viene es el corte del audio, la escucha de la parafonía, el testimonio del sonidista de intrusos y la palabra de Antonella Menem y Amalia Pineta después de este evento, en exclusiva para la noche paranormal. Un minuto y volvemos. Una historia atrás de otra, un relato más escalofriante que el anterior. este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche escuchás la noche paranormal. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en 101.5 La Pop 9 de la noche, 51 minutos. Para sumar otro condimento paranormal a todo este evento, se cortó el vivo de Instagram. Estaba transmitiendo en vivo en arroba Héctor Locutor OK y se cortó el vivo de Instagram de un momento a otro. Estoy abriendo otro vivo en mi cuenta de Instagram en arroba Héctor Locutor OK y arroba Héctor Locutor OK. Acabo de abrir otro vivo de Instagram porque se cortó la transmisión, se tildó el teléfono. Crean o no, en esto pasó, acaba de pasar. Estamos en vivo, 9.52. Para hablar conmigo en vivo, 4, 535, 40. Y me está diciendo la gente que no se escucha. Porque no se escucha por Instagram. A ver, chequealo, chequealo. Esto es en vivo, ¿eh? No se escucha, puede ser, dicen. Para, lo cierro y abro otro. Para, para. No se escucha, dicen. Bueno, esto es paranormal en serio, ¿eh? Para, para, para. Esto es paranormal real. Voy de nuevo. Voy de nuevo al vivo de Instagram porque están pidiendo hacerlo en vivo así la gente puede ver. Dame un segundo. Para salir al aire, 4, 535, 42, 04. 4, 5, 3, 5, 42, 04. El directo de la pop. Si quieren opinar de esto, 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. Avísame si se escucha. 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. Para sumar, decía, fenómenos paranormales a este evento. Se acaba de cortar el vivo de Instagram. El vivo anterior de Instagram se cortó de la nada. Se cortó. Se bloqueó el teléfono. Algo que no pasa nunca. Explícamelo. Bueno, no tiene explicación. Estamos siendo todos testigos y protagonistas de una energía muy fuerte, que es la energía de los Menem. Esto es real también. Por algo, mucha gente, y lo tengo que decir, evita nombrarlos, porque está sobre la figura del expresidente, en el imaginario popular, la posibilidad de la mala suerte o de la desgracia. Hay mucha gente que no se anima a nombrarlo. Vamos a retomar el hilo de lo que estábamos contando y mostrándote. Dame de nuevo, le digo a Campañolo, dame de nuevo el audio 2 de Amalia, donde está el relato completo de la madre de Antonella Menem, de Menem en intruso, soy a la tarde, está contando el evento, y cuatro interrupciones grotescas no la dejan relatar el evento. Escucha. Desde ese lugar, creo que era el casino, era un casino sunset, no me acuerdo, una cosa así se llamaba, que era como un centro de exposiciones, y nos mandan. En media hora teníamos que... Guau. A mí me pasa como Antonella igual. Sí, tal cual. O la normal. Y bueno, en media hora teníamos que... ¿Armar las balijas? ¿Armar las balijas e irse? No, no. No hay... No hay... Nos mandaban a un este... Nos mandaban el micro... Escuchen, no sabemos qué está sucediendo. Hay un problema técnico, la verdad que nunca se sucede en estas cosas, porque hay un problema técnico que se filtra. Pero, bueno, Amalia lo dijo. ¿Qué le pasa a ella también? Tantonella atrás y... Hay que creer, hay que creer. No, no, es que me pasa a mí también lo mismo que a ella. Es muy loco. ¿Pero qué te pasa habitualmente con esto? No, no. Como mensajes, señales. Sí, señales. Señales. Ayer contó Antonella. Energéticos, ¿no? Cosas... Sí, porque nunca sucedió. Nunca nos pasó en vivo una cosa. Amalia, ¿vos no te pasó aquí? Igual acá en América han pasado cositas. ¿Te acordás la de la Sierta? Sí, sí. Que empezó a sonar Queen de golpe y no... Sí, yo no acuerdo de eso. Pero no te das miedo, ¿lo sentís como algo lindo esto? Yo lo siento como que sí. Yo lo siento como que sí, es una señal, decía ella. Vamos al 5. El corte de la interferencia. Solo la interferencia. Escucha. Ahí sí, ya se escucha de todo. Además del sonido, el ruido blanco del sonido que interrumpe. Se escucha alguien gritando. Se escucha alguien gritando. Dame el número 6. Le digo a Campagnolo. Ahora presten atención a este audio. A esta interferencia. Andaba el micro a... Vamos a escucharlo de nuevo, por favor. Andaba el micro a... Al final del audio de la interferencia hay una voz femenina que grita algo. Hay una voz femenina que grita algo. Yo hoy a la tarde estuve escuchando esto muchas veces para cortarlo acá para el aire y escuché una voz femenina enojada que decía era su apellido. Yo entiendo eso. Era su apellido. Como que dice eso al final. Era su apellido. ¿Podemos escucharlo de nuevo, Mauro? Andaba el micro a... Yo escucho. Era su apellido. Hay gente que escucha otras cosas. Hay gente que escucha otras cosas. Lo... Lo vamos a poner de nuevo. Yo dejé el video colgado en mi Instagram en arrobahectorlocutorok y arrobahectorlocutorok para que lo puedan escuchar muchas veces y darme su opinión en los comentarios o en mensaje privado. Ponelo de nuevo, Mauro. El 6 no lo piso. Escúchenlo ustedes. Por favor. Mandaba el micro a... Vení, viene... Vení y decíselo a la gente en el aire. Está Macarena Ruiz y Niazú. Perdón que hoy ni saludaba a la mona ni a Campagnolo ni a nadie pero este es el tema de Martes 13. Esto es un Martes 13 posta. ¿Qué decías? Que hay oyentes que nos están diciendo que también se cortó por YouTube. ¿En el momento en que pusimos el audio? Sí. Es más, hay uno que es seguridad en el cementerio donde está Carlitas Benham Jr. ¡Ay, Dios! Le pregunté si alguna vez la vio Antonella o vio a los perros y me dijo que justo él trabajaba de noche y me acaba de hablar de nuevo que se cortó la transmisión de YouTube y tuvo que reiniciar toda la computadora. ¿Cómo te pasó con...? Terrible, ¿eh? Bueno, ¿y la gente está opinando? ¿Qué escuchan? Sí, hay un montón de audios. ¿Hay audios? ¿Tiene Campagnolo audios? No. Bueno, pasale a algunos, un par, un pare, ¿eh? El resto los dejamos para mañana, la última, para así podemos, porque no llegamos hoy por la inmediatez a cortar el audio, a limpiar el audio. Necesita un proceso especial de postproducción, el sonido, para poder limpiarlo y ver qué hay detrás, ralentizarlo. Todo eso lo vamos a hacer para mañana. ¿Qué dice la gente? A ver, Mauro, tenés algunos audios. Héctor, es que él va a hacer saber por la hija qué es lo que pasó con él. Es buena la hipótesis, ¿eh? Sí. Es buena la hipótesis. ¿Tenés más, Mauro? A ver qué dice la gente. Héctor, en la primera interferencia dice Antonella. Muy rápido, Antonella. Cine Parco. Esa me la perdí. ¿Hay uno más? El tercer audio sí se escucha algo. La voz de una mujer, que no sé lo que dice. Todos compartimos que es una voz de mujer, ¿no? Como gritando, como gritando. ¿Tenés más? A ver. Cuando estabas contando de las interferencias en América, la señal de la 101.5 se distorsionaba. Epa. Cuando terminaste de contar, la señal volvió a pleno. Esther me dice, se me cortó. Césped es Marce, no se escucha. Bueno. Che, pará, son fenómenos paranormales reales. Uno más, ¿tenés, Mauro? No, bueno, en un rato seguimos. Si es una protesta, no debía morir. Su apellido pesó mucho y pagó por errores de su familia, dice. Hay un ruido de fondo. Edan Díaz también se suma. Vamos a seguir adelante. Gracias, Macarena. Vamos a seguir adelante con esto. Yo hablé con el sonidista de intrusos, Rafa Valladares. Rafa es conocido porque fue antes el sonidista de intratables. Es muy gracioso, él pone muchos efectos, juega mucho con el programa con Florencia de la B. Está siempre atento a meter algo para hacernos reír. Sin embargo, hoy fue un día negro para él. en primera persona explica qué pasó el sonidista de intrusos. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, disculpame porque no te pude atender. Apenas terminé el programa me puse con mi jefe, con los ingenieros a chiquear todo porque no comprendemos qué pasó. De la nada, bueno, se escuchó eso al aire. La producción, el director, todos se dieron vuelta para decirme, che, Rafa, viste que siempre andamos boludeando o lo que sea, pero bueno, hay temas con los cuales se puede boludear, otros que no, por más que muchas veces pueda morder vangina, pero este claramente no era el caso. Y aparte, no tengo forma de fabricar ese sonido. Nada, seguimos sin entender qué pasó, recién terminó de salir el canal. No entendemos que... Nada. Aparte, inmediatamente, además de la presión que uno tiene en el aire de que lo caen aputeadas a uno, me remontó directamente a la situación de Graciela Espano, que ya también en ese momento era microfonista y bueno, nada, ahí también corriendo por todos lados. Así que, nada, muy loco, la verdad que muy loco. Él es Rafa Valladares, síganlo en Instagram, arroba DJ Rafa Dares, el sonista de intrusos. Y yo no puedo, aunque lo estábamos haciendo en un bloque porque él habla de joder, vos sabés que yo no puedo no unir algo que hicimos con Macarena y la mona en Maquinando que era empezar el bloque cantando que vuelva Menem, lo hacía ella jodiendo, lo propone Macarena como jodiendo a propósito de la canción esa de la campaña electoral de Menem la última vez que se postuló. Pero no puedo no unir esto que hace un mes ella empezó a joder con esto de que vuelva a Menem bueno, loco volvió Menem no lo puedo creer vos empezaste jodiendo con eso de que vuelva a Carlos que vuelva a Carlos la verdad te lo digo vení un segundo porque para contarle a la gente que en real nada preparado nada preparado Maquinando es como el bloque de Macarena que ella hace lo que quiere y nosotros con la mona la seguimos a ella porque hace como un mes que empezaste con eso que vuelva a Carlos que te causaba gracia lo de la canción de la tele me parece una canción brillante pero de donde lo trajiste a la actualidad porque eso fue antes de la serie de Menem si no se porque la empezamos cantando una vez para abrir pero no entiendo de donde la trajiste ahora porque Posta es re anacrónica la canción no te juro que no se no no se no se se me vino y la empezamos a cantar ustedes me siguieron y después paso lo de la serie lo invocaste dice Sabrina reales para mi si yo creo que si no no se porque vos lo trajiste Maci te dicen para yo creo que cuando uno nombra muchas por eso la palabra bendecir quiere decir desear el bien decir el bien cuando vos tenés pensamientos negativos o decís muchas cosas te decís negativas las cosas te sale todo mal lo mismo cuando vos le pones palabras a algo lo estás atrayendo bueno sentite responsable bueno quiero compartir con ustedes algo no llegamos a editarlo le digo a Campagnolo no tiene cortina así que musicalizalo vos yo entrevisté a Antonella Menem apenas terminó el programa de hoy en intrusos y a Amalia Pineta a las dos acababa de pasar esto en caliente hablé con ellas dos y en exclusiva para la noche paranormal en Pop 101.5 Antonella que ya se sumó al vivo también y su madre Amalia decían esto bueno estoy con Antonella que estuvo recién en intrusos mientras estaba hablando tu mamá pasó algo sobrenatural en línea con lo que me contaste el lunes el otro día si exactamente empezó a haber interferencias y yo me puse bastante nerviosa porque suelen pasar estas cosas o sea vos estás acostumbrada que todo el tiempo pasan estas cosas si si puede ser algo bueno como algo malo también esto lo tomé como que pasó algo bastante raro y particular porque justo cuando mi mamá estaba contando cierta verdad empezó a haber interferencias y como que me asusté bastante pero bueno bueno tres momentos viste vos estabas en el estudio también le contamos a la gente fueron tres momentos donde entró un sonido muy extraño por todos los parlantes del estudio de intrusos no fue algo a propósito y no fue tampoco un error que tuviera que ver con micrófonos el sonido daba miedo daba miedo porque se escuchaba como medio como no sé si o yo escuché mal pero se escuchaban unas vocecitas o algo como que alguien quería hablar vos interpretaste lo mismo porque yo lo voy a escuchar de nuevo el audio para la noche en la radio y lo voy a tratar de escuchar ralentizado digamos con una velocidad más lenta vos escuchaste alguna voz más además de la interferencia sí se escuchó como una voz pero rara o sea tipo como te puedo decir diabólica será porque me asustó en serio fuera de juego mirá que yo veo cosas y todo y me agarró piel de gallina me asusté bastante no interpretas que tuvo que ver con tu papá puntualmente esa interferencia o si puede ser como el enojado puede ser no enojado no al contrario capaz puede ser que esté dando un mensaje o está acá o avisándonos que está acá para el apoyo de él puede ser también porque justo en ese momento ahora voy a hablar con tu mamá le voy a preguntar a Malia pero justo en ese momento ella estaba metiéndose en la parte más profunda de la historia que contó en intrusos si es verdad es verdad justo en esa parte y bueno pasó la interferencia bueno no sé si te acordás vos eras muy chica pero en este estudio pasó algo con Alfano una vez que estaba hablando del accidente que tuvo su hijo o sea el hijo de Alfano y pasó algo muy parecido con un audio que se metió y que interrumpió el relato en el caso de tu vieja no se interrumpió o sea todos nos miramos pero ella pudo seguir hablando si ella pudo seguir hablando y es más hablaba y todo y me miraba a mi porque dicen cosas que no puede ser que esté pasando esto y bueno todos en realidad como se asustaron es más ayer cuando vine yo que yo estaba contando lo del cementerio la nota que me hizo del cementerio y todo da la casualidad que empieza a ladrar un perro se escuchó el perro yo lo compartí en la radio lo voy a compartir esta noche pero que tampoco se entendía de dónde venía exactamente porque además yo le pregunté a Carlitos lo del perro si había un problema no, no, no hay ningún perro o sea nadie sabe de dónde salió el ladrillo del perro era el único que estaba conectado tenés razón por Skype, por Zoom y no tenía perro él claro no había perro ahí tampoco yo no quise hacer referencia a eso porque pensé que sí él tenía un perro cerca así que te confirmó que no no, me confirmó que no es más lo que me dijo él me preguntó es que en el cementerio cuando él va también lo sigue un perro que es el mismo perro que me sigue a mí ah, esa parte no la sabía ayer ah, lo hablaste ayer le llamó y me dice que sí que cuando él va al cementerio se le acerca un perro que es medio más negro que blanco se le acerca y lo saluda él le da agua y después se va o sea vos ahora estás hablando más con tu tío me imagino sí, todos los días todos los días hablo con el tío todo esto está invitando como a unirse un poco ¿no? me parece sí, yo creo que ayer cuando yo conté eso fue también medio se puso nervioso porque yo lo vi ahí en cámara y después cuando me cuentan la secuencia de que también le pasa lo mismo con el perro fue bastante loco Dios mío ¿cómo estás vos con todo esto que está pasando? ¿la puedo llamar a tu mamá? sí Amalia para que me voy a acercar a tu vieja Amalia te quiero preguntar escucha estoy grabando para la noche paranormal en el medio de tu relato cuando estabas por meterte en lo más fuerte que contaste estaba hablando con tu hija hubo tres interferencias muy fuertes en todos los parlantes que no fue algo a propósito ¿qué te pasó a vos? nada sentí que estaba no sé no sé si Carlitos pero sí lo resentí vos te lo tomaste con una naturalidad con la que no se lo tomó nadie en el estudio entonces estabas mirando con cara de qué pasó acá y vos lo tomaste como natural porque me rellé porque me pasan cosas siempre a mí me viene pasando desde muy chica bueno nada un primo mío que también tenía una cosa así muy especial nada había gente que decía haberlo visto y ya había fallecido o sea a vos te viene pasando esto antes de toda la historia de conocer a Carlitos Menem mucho mucho sí sí y con él ¿tuviste algún suceso sobrenatural después de su fallecimiento? ¿lo soñaste? ¿tuviste alguna percepción? siempre siempre lo he visto o sea lo he visto a nivel de que viste cuando me pasó me pasó muchas veces que escuchaba una moto y y lo veía él ¿pero lo veías físicamente con tus ojos? como que me acaba de pasar con uno de mis hermanos de la vida que falleció hace unos meses atrás y se nada era había dos personas hablando y y eran dos personas que nada que ver y de golpe se da vuelta así uno de ellos en la esquina no me pasó a mí sola porque mi nena más chica que es adolescente le digo ay es igual me dice mal mamá me dice y y después cuando nos dimos vuelta o sea era la cara de él la sonrisa todo y estaba en coma él en ese momento y yo llamé a otro amigo que tenemos en común y le dije me está queriendo decir algo él estaba vivo en coma en coma ¿sabes qué? se llama bilocaciones o mucha gente lo vivió y bueno y nada y se me representó y después lo soñaba lo soñaba y le decía a nuestro amigo en común que nos conocemos desde los 13 años le digo me está diciendo algo me está diciendo algo y nada justo yo también estaba viviendo un momento bastante complicado hace un par de meses atrás y y me terminé de acomodar y justo esa noche fallece y dije estaba esperando que yo esté bien para irse para irse pero de alguna manera se despidió sí sí se re despidió y lo mismo pasó con Carlitos ¿con Carlitos lo soñaste? ¿a Carlitos? ¿te habla en el sueño? con Carlitos hace años pero pero sí yo como que siento la presencia yo lo amo ¿vos lo sentiste hoy en el estudio de intrusos? sí ¿vos sabés que fue algo rarísimo lo que pasó? sí si bien bueno yo he tenido varias parejas que las he amado ¿viste? pero con él tal vez porque fue un inconcluso que sé que podría haber sido hermoso qué buena esa frase pero bueno no sé puede ser eso también pero sí yo lo llevo muy adentro de mi corazón gracias Amalia gracias a vos tremendo las voces que escuchaban de fondo eran mis compañeros estábamos en un corte de intrusos por eso yo estaba tan acelerado hablando con ella porque no quería que se me fueran y las voces que escuchan son las voces de todos los compañeros los técnicos no era nada paranormal ahora qué fuerte todo ¿no? ella diciendo yo lo amo me parece muy fuerte todo vamos a dejar acá este tema y en un ratito lo retomamos con Antonio Laceras para que nos dé una explicación de qué fue este fenómeno y obviamente esto sigue el sábado a la medianoche en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal mano a mano paranormal con Antonella Menem y con Fabiana Quín y más testimonios Romina Lamona Carballo hola Mona buenas noches muy buenas noches Héctor Rossi buenas noches paranormales súper conectados en el aire de Pop ciento uno cinco ¿cómo les va? hoy tenemos una nueva experiencia paranormal que tiene que ver con famosos y tiene que ver con Tefi Russo que es cocinera es conductora es la esposa del Pollo Álvarez el conductor de las mañanas del 13 la influencer además pidió a sus seguidores que le sugieran teorías para descubrir qué ocurre en su casa está muy bueno porque ella cuenta a sus seguidores que vivió una experiencia paranormal insólita en su propio dormitorio al principio empezó como una broma y dejó en claro que no es la primera vez que le ocurre contó en detalle lo que atraviesa día a día en su casa ya van dos veces que aparece el cajón de mi escritorio abierto y hoy a la mañana aparecieron papelitos tipo confeti o sea papel picado de colores ella puso una foto en el cajón porque advierte una presencia y le dejó un cartelito que dice hola espíritu alguien queriendo decirme algo viejo estás ahí ella pidió miles de teorías a los fanáticos y llegaron a la conclusión algunos dicen que es un espíritu efectivamente y otros que puede ser algún animal que anda por ahí si es un espíritu es una buena onda dice porque tira papelitos de colores y si es por ejemplo una rata que puede ser un animal tranquilamente me mudo de país dice con cierto humor que le pone a la historia paranormal te dejaron un mensaje del más allá apareció como una señal en algún en algún rincón de tu casa contanos tu experiencia en el 11 27 84 1073 estás escuchando la noche paranormal estás en 101 5 la pop acepto rosy tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando la noche paranormal en 101 5 la pop esta es la historia real horror en el parque nacional en primera persona soy de la provincia de chaco esto que me pasó pudo haberse quedado como una anécdota esas típicas situaciones de ir a pasar la noche a un lugar embrujado pero en esta ocasión el sol jamás volvió a salir yo sigo viviendo todavía en la oscuridad fue en 2018 con mis amigos habíamos decidido acampar la zona escogida fue el parque nacional Capitán Solari fuimos en el auto de un amigo para llegar desde resistencia hay que tomar la 16 hasta el empalme con la ruta 9 y luego hay que ir al norte unos 30 kilómetros hasta un lugar llamado Colonia Elisa finalmente otros 15 kilómetros hasta Capitán Solari el parque es un lugar muy lindo para hacer senderismo acampar u observar la fauna nosotros fuimos con carpas donde nos instalamos había mesas bancos y zonas con parrillas después de armar todo hablábamos con uno de los cuidadores para saber a dónde ir y a dónde no para no terminar siendo el almuerzo de un yaguareté regresamos con más hambre que un puma la idea era hacer un asado cuando yo abrí la conservadora donde estaba la carne inmediatamente corrí la cara del asco y le clavé una mirada asesina a Rolo que era el que la había comprado Rolo vos sos o te haces mira la porquería que te vendieron los demás vinieron corriendo todos se sorprendieron a ver la carne descompuesta Rolo juró haberla comprado en buen estado yo lo quería matar pero me calmé cuando me di cuenta que durante el viaje yo tenía la conservadora a mis pies la había abierto un segundo y no había visto nada podrido tuvimos suerte que los cuidadores no eran ningunos boludos y siempre tenían carne para vender a los campistas aquello de todos modos fue extrañísimo más cosas iban a seguir pasando por la tarde Juan otro de nuestros amigos fue a darse una ducha salió del baño matándose de risa y nos increpó a todos que hijos de su madre que son quien armó esos palos y trapos viejos para que parezcan una tipa de espaldas en el baño nosotros nos miramos asustados sin decir nada fuimos al baño no había absolutamente nadie estábamos a metros del baño si alguien hubiese salido habíamos visto ya con lo de la carne podrida y esto del baño yo tuve un mal presentimiento peor aún cuando el cuidador nos dio el aviso de no vagar de noche durante esa noche hubo varios ruidos primero fue el viento que se puso un poco bravo y después se calmó luego la parejita de la carpa del lado que estaba haciendo lo suyo nosotros que éramos cuatro nos empezamos a reír tan fuerte que se ve que nos escucharon y los ruidos pararon lo que no nos causó ninguna gracia fue lo que pasó a las tres de la mañana yo me desperté súbitamente comencé a escuchar pasos rodeando la carpa después uno de los costados donde dormía el rolo se hundió como si hubiesen tirado algo grande salimos enojados miramos no había nadie a las cuatro de la mañana volví a despertarme sentí una respiración pesada frente a la puerta de la carpa alumbré allí había parado una persona muy alta no hubo respuesta con una mano tomé un cuchillo con la otra fui abriendo lentamente el cierre una vez todo en absoluto silencio cerca de las cuatro de la mañana fuimos despertados por gritos desgarradores la pareja de la carpa contigua también escuchó eso todos salimos a mirar los sonidos venían de lo profundo del monte no pensábamos aventurarnos así que volvimos a dormir un rato más tarde me desperté de nuevo desde el interior de la carpa vi un resplandor afuera pensé que era el sol asomé la cabeza pero con horror vi una llamarada en la parrilla salí corriendo busqué agua y apagué aquello ya cuando estaba pudiendo dormir volví a ser despertado alguien daba palmadas fuera de la carpa miré el reloj eran las siete mis amigos dormían salí era el cuidador enojado me señalaba la parrilla humeante ustedes son para hacer fuego a la madrugada yo le expliqué lo que había pasado pero el tipo se ve que no me creyó yo estaba enojadísimo tanto que cuando nadie miraba fui cerca de un árbol grande y oriné allí diciendo acá te dejo un regalo a vos que no me dejaste dormir en toda la noche fantasma de ya por la tarde comenzamos a juntar las cosas para volver al parecer los cuidadores hacían cambio de guardia vi que ese que yo le conté lo del fantasma se mataba de risa pero su otro compañero tenía gestos serio antes de que nos fuéramos este tipo se acercó y me habló me preguntó qué había pasado yo le conté todo entonces me dijo algo que me dejó la piel de gallina yo te creo hace años que trabajo acá y vi de todo dicen que en ese árbol está enterrado un tipo que murió hace más de 50 años aquel árbol donde yo había orinado traté de no darle vueltas al asunto volví a mi casa no sucedió nada hasta semanas después yo estaba durmiendo la siesta estaba solo en casa me desperté cuando escuché que algo se cayó en el piso de abajo miré a mi gato él dormía plácidamente en una silla me quedé atento a ver si oía algo más pasos comenzaron a subir por la escalera mi gato se levantó deprisa se puso contra mi puerta con todos los pelos parados y comenzó a maullar tímidamente yo hablé mamá son ustedes no contestó nadie mi gato recién se calmó cuando el garage se abrió y entraron mis padres aquello se repitió varias noches yo no le conté nada a nadie sentía que mi mascota me estaba protegiendo nosotros a veces lo dejábamos salir él siempre supo cómo volver una noche me despertó mi padre hijo alguien se metió al patio desde mi ventana veo fuego en la parrilla yo presentí lo peor recordaba que el súbito incendio en el parque nacional fuimos corriendo mi pobre gato agonizaba maullando lentamente mientras el fuego lo consumía hicimos una denuncia pero nunca pudieron encontrar huellas o algo tampoco había rastros de algún líquido provocando el fuego la policía nos dijo que algún loco entró con un mechero y el pelaje del animal propagó el fuego pero no nos explicamos por qué no salió corriendo el gato siempre dormía allí yo creo que algo fuera de este mundo lo prendió fuego en un instante después de aquello el visitante ya no tuvo obstáculos para ingresar a mi cuarto comencé a tener parálisis de sueño veía a esta persona muy alta de piel morena y saco marrón señalándome a veces hacía más que eso me sacaba las sábanas me tiraba del pelo o me ahorcaba lo peor de todo es que nunca dejaba marcas mis padres no me tomaban en serio se lo conté todo a mi amigo Rolo él me creyó me dijo que podíamos hablar con un pastor que él conocía como yo no soportaba estar en mi casa le pedí quedarme en la suya mi amigo accedió por la mañana temprano debíamos ir a ver al pastor pero durante la madrugada pasó algo yo me levanté para ir al baño al regresar vi que el cuarto ardía en llamas mi amigo gritaba yo lo pude ver parado allí como si nada a la figura del tipo alto entré las llamas entré rápidamente y saqué a mi amigo ambos sufrimos graves quemaduras pero él estuvo peor salió luego de un mes internado pero perdió la visión de un ojo nuevamente no pudieron encontrar qué provocó ese incendio que yo haya estado nervioso y alegando que era un fantasma claramente no ayudó en nada me culparon por la muerte de mi gato y el incendio en la casa de mi amigo pasé un año internado en un lugar que se llama Hospital San Gabriel en aquel sitio el fantasma me siguió atormentando pero al menos tenía medicación que me hacía dormir salí en 2019 quise ir a ese lugar de nuevo pedir perdón al fantasma pero poco después estalló la pandemia en 2022 a inicios cuando la cosa estuvo mejor convencí a otro amigo de ir por el camino tuvimos un accidente volcamos con el auto por suerte no fue grave después hace poco organizé todo para ir solo pueden creer que teniendo mil contactos estrechos y haber vivido lo peor de la pandemia me vengo a enfermar justo ahora el fantasma por supuesto me sigue molestando yo creo que es como en la secundaria cuando te toman de punto y te hacen volen supongo que cuando me recupere intentaré ir de nuevo si es que no pasa algo más puede incluso que si voy suceda algo peor que la última vez ese momento que marcó mi vida cuando conocí el horror en el parque nacional esta historia es real es real es real es real es real es real Buenas noches soy Leandro Camionero quería contar algo que me pasó hace un rato resulta que paré a dormir en una estación de servicio me veía blanca y cuando estaba dormido me doy cuenta que estoy soñando no sé porque no me ha pasado que me doy cuenta que estoy soñando me doy cuenta modifico mi sueño hacia lo que quería en eso se me da por preguntar la hora es más yo ya había googleado hacia mucho hacia mucho que venía con que algún día voy a preguntar la hora a ver si es verdad lo que pasa automáticamente pregunto la hora me empezó a dar un dolor de cabeza impresionante y entré en una parálisis del sueño la cual la pasé mal porque no me podía despertar estaba paralizado arriba del camión y demoré un rato hasta que me desperté y bueno quedé un rato con dolor de cabeza y como desolietado gracias por dejar compartir esto Hola Héctor ¿cómo está? buenas noches esta historia que te voy a contar o que les voy a contar es breve pero hasta el sol de hoy no he sabido qué pasó un día estaba en mi hamaca con un collar de acero inoxidable en la mano y estaba jugando con el collar lo subía y lo bajaba hacia el piso sin tocar el piso o sea yo estaba en mi hamaca y tenía el collar lo bajaba y lo subía hasta el piso sin tocar el piso una de esas que lo estoy bajando subiendo en el collar tenía una cruz gruesa de acero inoxidable como te explica y se partió por la mitad se me partió la cruz en la mano literal por la mitad y es una cosa que hasta el sol de hoy no sé qué habrá pasado saludos Héctor cuídate mucho un abrazo alrededor de los 20 años tipo 3 de la tarde cuando llegamos de hacer una mudanza estábamos 3 amigos ellos esperaban abajo subí a mi pieza a buscar agua y cuando salgo del cuarto escuché una risa tan clara como si estuviera la nena de mi pieza vuelvo a entrar y no había nadie esa noche no quería dormir a partir de ahí empecé a tener más sucesos de los cuales ya no era solamente voces sino que empecé a sentir cosas por ejemplo me tiraban de los pies muy fuerte y eso ya empecé a tomarlo como algo normal soy Jorge abrazos él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco conferencista y además es escritor y hoy es el día del escritor en Argentina el día de San Antonio también Antonio las heras bienvenido Antonio felicidades por partida doble pero muy agradecido Héctor muy agradecido sí día del escritor día del San Antonio un día maravilloso y un martes 13 además escucha yo decía al principio del programa que si me hubieran preguntado ayer sobre el martes 13 si íbamos a preparar algo especial le hubiera contestado mira en la noche paranormal después de 10 años ya hablamos de todo del martes 13 pasó de todo de ayer a hoy y voy a hacer foco en el tema de la nieta de Carlos Mene sí bueno antes que nada cómo hacen para conectarse con vos para seguirte a vos para meterse en tu web whatsapp decime lo que quieras Antonio mira lo mejor sobre todo para la gente que me está preguntando sobre mis últimos dos libros el de atrévete a vivir en plenitud y que hay detrás de los ovnis toda la información está en mi página web www.antonio-laceras.com en antonio-laceras.com está la información que me están pidiendo de mis libros mi mail el teléfono las investigaciones que estamos haciendo los cursos que damos a distancia todo está en antonio-laceras.com bueno vos escuchaste todo el material porque yo te lo adelanté hace un rato todo lo que pusimos al aire recién vos lo tuviste antes que nadie sí además fuiste una maravilla porque me mandaste todo en el preciso instante en que yo estaba discurseando en la biblioteca nacional hablando justamente de la metafísica de Jorge Luis Borges y demás y plim 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 solaba las cosas y yo como nada puse cara y seguí hablando excelente que llegó todo perdón por interrumpirte no al contrario fue una alegría yo lo tomé como un hecho muy positivo que en ese momento día de la escritora hablando de Jorge Luis Borges en la biblioteca nacional en el auditorio Borges llegaron tus mensajes fue maravilloso bueno vamos a meternos primero con Antonella que es la nieta de Menem cuenta le voy a pedir a Mauro dame el audio 00 Mauro el segundo que tenemos en la lista donde ella cuenta que cada vez que va al cementerio a visitar a los cuerpos de Carlitos Menem Jr y de Carlos Menem aparece un perro que extrañamente aparece y desaparece escucha Antonio y en un momento de la tarde dice bueno ojalá que venga el perro entonces nos fuimos al auto nos vamos y de la nada empieza a corrernos un perro que salió de la nada empezó a correr del auto ladrando y le digo ese es un perro así cuando frena el perro viene me saluda a mi le hablo y yo hablando al perro le digo chao papá porque lo que yo siento es como que se reencarga algo lo saludo y se hace bueno el perro desaparece ella siente que el perro es el padre hasta acá una parte de la historia pero en la nota que da intrusos aparece un perro de la nada tenés el audio 01 le digo a Campagnolo escucha esto Antonio y ya voy con vos obviamente soy una vía normal humilde todo lo que vos quieras pero no entendía que yo era la nieta de él y que me podía llegar a pasar algo me entendés en ese momento también en Mar del Plata estaba el tema de los secuestros express y todas esas cosas entonces ella me cuidaba muchísimo pero sí la pasé bastante bastante mal también por el tema del bullying en el colegio yo no sé si querer perdón pero ustedes escucharon el perro es como que estoy sorprendido frente a esto le quería preguntar a Carlitos bueno primer evento sobrenatural ese perro no era un perro que se estaba filtrando por un micrófono abierto no había ningún móvil en vivo y no había ningún perro en el estudio ahora necesito la explicación tuya Antonio muy simple ustedes oyeron hablar del cancerbero sí bueno pero el cancerbero es una historia que repite a la mitología egipcia estoy hablando de cuatro mil años atrás el cancerbero es el can el perro que cuida el vínculo entre los que estamos en este plano y los que han desencarnado el cancerbero es el perro exactamente hablamos de un perro que es el que mediatiza esta relación entre lo que llamamos más allá con mayúscula M mayúscula A mayúscula es un un universo propio y nosotros entonces para mí escuchar esto yo digo bueno esto es totalmente en el campo de lo paranormal esto es totalmente normal ¿por qué? porque se materializa algo que ya en el antiguo Egipto los sabios sacerdotes conocían que es que el perro es el que hace la presentación o no entre los que estamos en este plano y los que han desencarnado es el que dice está permitido pase o no usted no pasa no tiene las condiciones espirituales necesarias por eso cuando nos está diciendo yo tengo estas captaciones estas sensaciones y vienen asociadas a la aparición del can del perro del can cervero bueno está diciendo estás autorizado podés ingresar o conocer ese otro más allá o algo del más allá se va a manifestar acá y lo vas a captar estás autorizado y está permitido es un guiño podemos tomarlo así más que un guiño yo te diría comparado con el ferrocarril es este el el permiso para que sigas recorriendo es la señal que baja y se puede seguir puede seguir bien hoy estuvo la madre de Antonella la viuda de Carlos Menem Junior que murió en estas circunstancias tan polémicas asesinato atentado bueno ustedes saben recuerdan la historia Amalia contaba esto y mientras hablaba le pido a Campañolo dame el audio 2 completo hubo 3 o 4 interferencias terribles Antonio vamos a escucharlo si si desde ese lugar creo que era el casino era un casino sunset no me acuerdo alguna cosa si se llamaba este que era como un centro de exposiciones y nos mandan en media hora teníamos wow a mi me pasa como Antonella igual si tal cual y bueno en media hora teníamos que armar las valijas e irse no no nos mandaban aún este nos mandaban el micro escuchen no sabemos no sabemos que está sucediendo hay un problema técnico la verdad que nunca se accede en estas cosas porque hay un problema técnico que se filtra pero bueno Amalia lo dijo Amalia que le pasa a ella también tanto a Nela atrás hay que creer hay que creer no es que me pasa a mi también lo mismo que a ella es muy loco pero que te pasa habitualmente con estas cosas como mensajes señales señales energéticos no cosas si porque nunca sucedió no no igual acá en América han pasado cositas te acordás que empezó a sonar Queen de golpe pero no te da miedo lo sentís como algo lindo esto yo lo siento como que si bueno nosotros cortamos los audios pero quiero escucharte vos primero Antonio la explicación de este fenómeno no tiene no tuvo devolución técnica no es que hubo un problema técnico que se filtró un audio de otro lado no tuvo explicación técnica lógica por decirlo de alguna manera claro porque justamente tiene que ver con están hablando de algo que tiene que ver con la situación de un desencarnado en ese caso no solo puede presentarse la manifestación de desencarnado sino que los que estamos en este plano en ese caso comprometidos afectivamente como bien se dice en el audio están en un estado modificado de conciencia un estado especial por lo cual de manera inconsciente la misma persona puede estar produciendo estos fenómenos dicho esto también quiero aclarar porque algún oyente que se meta en mi página web va a ver las cosas entonces lo quiero aclarar desde ya estamos hablando yo conocí personalmente al doctor Carlos Menem estuve reunido con él en la casa de gobierno cuando era presidente hablamos de control mental hablamos de estas cuestiones él era un verdadero interesado en estos temas aceptaba la existencia de los fenómenos parapsicológicos y demás entonces es una familia que ha que ha aceptado esto que ha tenido en cuenta los temas parapsicológicos esotéricos espirituales trascendentes sobre todo subrayo tres veces esta palabra trascendentes y todo esto tiene que ver con eso entonces al hablar de estas cuestiones que movilizan que tienen que ver con seres desencarnados en situaciones muy especiales afectos amores situaciones que no han terminado de 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 concretarse en este plano han quedado inconclusas por supuesto que todas estas manifestaciones paranormales es es razonable que ocurra me quedo con esto lo último que te pregunto y el viernes seguimos el viernes le vamos a dejar más tiempo y abrimos el consultorio vos conociste a Menem y él era dijiste un apasionado por estos temas en algún momento pudiste hablar con él o tenés recuerdo de hablar de la muerte del después de la muerte física si en esa ocasión que estuvimos un rato largo ahí en la casa de gobierno donde él me decía no recuerdo una anécdota que me decía bueno doctor Lacera usted es un estudioso de esto yo lo he desarrollado de manera natural y yo le decía que eso es más valioso todavía y hablábamos justamente de claro Carlos Menem tenía una visión muy clara de hacia dónde íbamos lo que pasaba hacia dónde íbamos a ir y entonces él me hablaba desde el problema de que la ciencia buscaba reducir todo al materialismo de que los humanos seríamos solo reacciones físico-químicas y él me decía yo no estoy de acuerdo con eso y yo decía yo tampoco y hasta hablamos de Carl Gustav Jung me acuerdo hablábamos de los seres humanos somos mucho más que reacciones físico-químicas los seres humanos somos mucho más que la materia tenemos cosas trascendentes tenemos el alma que es inmortal tenemos un espíritu que nos permite comunicarnos no más que comunicarnos es entender cuál es el rol y función que cada uno de nosotros cumple en este momento en este universo tuvimos conversaciones maravillosas Dios mío escúchame el viernes vamos a retomar algo de este tema y haremos el consultorio como siempre te quiero agradecer y te quiero saludar nuevamente en tu día Antonio gracias por siempre estar para el programa se vienen novedades que ya vamos a anunciar pronto pronto les anunciamos novedades que también involucran Antonio te vuelvo a invitar a dejar tus redes de contacto Antonio si de todos modos vos sabés que como yo soy un gran parapsicólogo capto telepáticamente ya sé que sabés y ya sé hacia donde vamos ya sé que sabés y hacia donde vamos vamos juntos que hay mucho y bueno para hacer y dicho esto si visite mi página web www.antonioelaceras.com en antonioelaceras.com está todo mi teléfono mi mail los cursos que estamos dando a distancia los libros que hemos publicado las últimas investigaciones que estamos haciendo está todo en antonioelaceras.com Antonio te mandamos un abrazo grande gracias por estar con nosotros luminoso abrazo este aplauso para vos muy buen día del escritor feliz día para vos ahí está Antonio Laceras a las 22 con 42 en la pop te regala un smart tv de 50 pulgadas participa en nuestro instagram arroba pop radio 101.5 busca la publicación fijada y enterate de cómo participar el viernes 23 de junio definimos el ganador o ganadora te podés ganar una tele de 50 pulgadas porque los mejores premios están acá en 101.5 la pop este aplauso para la radio gracias a Cocu Boulangerie estamos comiendo arroba Cocu Boulangerie 100% francés y artesanal panadería pastelería cafetería cocina riquísimo todo lo que nos mandan los martes no se dan una idea lo que es comer un choripán de croissant por ejemplo o las ensaladas o toda la pastelería dulce están en Malavia 1510 el teléfono 1530 26 6000 1530 26 600 arroba Cocu Boulangerie sigan a Cocu Boulangerie este aplauso para Cocu Boulangerie gracias por por la cena por la comida ya estoy mi tiempo para el adelanto de la historia estreno ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba tras noche paranormal arroba tras noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la galería de los horrores en primera persona soy de San Vicente provincia de Buenos Aires gracias por la recepción de esta anécdota me sucedió el año pasado yo por parte de mi abuela siempre tuve lo que podría llamarse percepción según me explicó mi madre eso iba saltando generaciones me acuerdo que en el colegio estando en segundo grado siempre jugaba a las escondidas con una nena de rulos una vez me dijo que le mandase saludos a mi mamá durante el almuerzo le conté esto a mi madre y a mi abuela al yo describirla mi vieja se puso pálida fue a buscar entre sus cosas y me trajo una foto de ella siendo niña en el colegio allí en un alto de la bandera de los años 60 junto a mi madre estaba esa nena según me dijo la habían encontrado fallecida en el baño después se supo que fue el portero pero no estoy aquí para hablar de fantasmas eso lo vienen oyendo mucho lo mío es peor muchísimo peor toda mi vida me dediqué al noble oficio de técnico electricista había una casa en el barrio que siempre me dio mala espina era un ph de tres ambientes al pasar por la vereda podía uno ver un largo pasillo y al fondo siempre estaba un perro siberiano tirado en una vieja colcha más de una vez vi salir de allí a un viejito de boina con los años dejé de ver al perro y al viejo pasé mil veces por ahí pero como dije siempre producía algo yo sabía que era mi percepción la que sentía eso un día llamó a mi puerta uno de los hijos de este señor deseaban refaccionar la casa que ya llevaba deshabitada un buen tiempo y tenía toda la conexión eléctrica estropeada mi intuición me decía que rechazara aquello pero estaba en un momento delicado con muchísimas cuentas que pagar y mi madre enferma en una clínica dije que sí con total libertad me entregaron la llave en el barrio todos me conocen siempre generé confianza el primer día supe por qué siempre tuve escalofríos de aquella propiedad aquel largo pasillo daba una puerta que continuaba en una galería antigua hacia la entrada principal me imaginé encontrarme con el fantasma del perro o del viejo pero vuelvo a repetir fue mucho peor abrí la puerta alumbré con mi linterna buscando los cables entonces los vi a los costados en las paredes de la galería había cuadros horripilantes el señor este debió haber sido pintor pero algo no estaba bien en su cabeza imágenes demoníacas seres con cuernos alas rostros babiantes y repulsivos algunas imágenes representaban demonios arrebatando criaturas del brazo de su madre otras parecían mostrar un apocalipsis donde los diablos bailaban entre el fuego y los escombros habrán sido seis o siete imágenes recuerdo sobre todo el detalle de algunos personajes había uno de piel verdosa una túnica harapienta y con tres deformes cabezas inicié mi labor lo más rápido que pude todavía recuerdo estar trabajando en un tomacorriente que estaba justo al lado de uno de esos diabólicos cuadros se produjo un cortocircuito durante breves instantes los bordes del cuadro quedaron encendidos en llamas como una ventana al infierno cuando pude reconectar todo en la galería sentí alivio pero me faltaba el resto de la casa dentro no había más cuadros pero si me pasaron allí muchas situaciones una mañana estaba trabajando en la cocina me dio sed probé el grifo y no salía agua busqué la llave de paso pero eso tampoco sirvió supuse que estaba cortado el suministro estaba yo con unas pinzas y cables cuando comencé a sentirme extraño mareado cada vez sentía más y más sed primero oí un gorgoteo después las tuberías vibraron ahí fue que me di la vuelta del grifo de la cocina brotaba un espeso líquido rojo sanguinolento dejé allí mi caja de herramientas y salí corriendo antes de llegar a la puerta me dije a mí mismo vas a dejar que se inunde toda la casa porque te asustó ver agua sucia cagón regresé primero fui a la canilla no había sangre el grifo estaba seco y empolvado cuando mi pie chocó con un destornillador recién me di cuenta todas mis herramientas estaban dispersas por el suelo terminé los trabajos esa misma semana respiré aliviado cuando me entregaron el pago nunca más en la perra vida deseaba pisar ese lugar nuevamente no lo hice pero algo algunas cosas de esa propiedad me continuaron atormentando algunas noches más tarde yo me desperté de golpe mi cuarto estaba sumido en la penumbra absoluta pero algo había conmigo podía oír un leve ronquido viniendo del otro lado de mi puerta me paré con el corazón dando mil palpitaciones me acerqué a la puerta estaba a punto de girar el pomo cuando en una fracción de segundo vi pasar por mi mente la cara de mi fallecida abuelita me quedé congelado sentí aquello como una advertencia como si ella dijese no abra la puerta volví entonces a la cama por la mañana vi ligeros arañazos al otro lado de la puerta semanas más tarde yo me encontraba leyendo en el horario de la siesta me quedé dormido en mi sofá volví a despertarme por extraños sonidos y vi que ya no tenía eso que estaba leyendo entre manos una biblia los sonidos parecían de alguna criatura regurgitando algo van a decir que estoy loco pero yo sé lo que vi fui hasta el lavadero que era de donde venían los sonidos la puerta estaba abierta mi cuerpo se puso rígido y todos los músculos también se me erizaron los pelos de la nuca allí había algo una mano color verde moho con uñas amarillentas asomó por el borde de la puerta no quise ver más salí corriendo de mi casa me fui a dar vueltas nervioso me fumé todo un paquete de cigarros al regresar vi que las hojas de la biblia estaban esparcidas por toda mi casa y había una pestilencia en el aire me fui a dormir a la casa de un amigo le pedí por favor que me diera lugar solo esa noche estando allí tuve una horrible pesadilla caminaba por la galería ahora los cuadros eran ventanas por allí se escurrían se asomaban salían todos esos demonios me escupían gruñían intentaban agarrarme y yo salía corriendo me desperté con la voz de mi amigo que me invitaba a desayunar me acuerdo claramente que abrió la puerta me miró hizo un gesto de miedo cerró la puerta escuché como zamarreaba a su gato y lo echaba fuera mientras el animalito maullaba ¿cómo haces una cosa así? rajá de acá ya entró y comenzó a pedirme perdón yo no entendía nada entonces lo vi marcas de arañazos en mi cuello mis brazos mi abdomen lo que pasaba era muy grave me costó mucho regresar a mi casa no lo hice hasta que pasé por varias santerías y compré un montón de saumerios y cosas para la mala energía pero todo fue en vano los sueños eran cada vez peores en uno yo estaba en aquel mundo diabólico viendo desde pequeños rectángulos en el aire el pasillo de la galería de la casa yo estaba del otro lado una noche tuve demasiado me desperté la puerta estaba abierta y lo vi atravesando el pasillo como si nada era ese demonio de túnica oscura y tres deformes cabezas me quedé tapado bajo el acolchado hasta que salió el sol necesitaba ayuda pero debía entender qué estaba sucediendo hice una llamada cautelosa para no quedar como un loco me comuniqué con los dueños de la casa le pregunté sobre aquellas pinturas ya que deseaba tener algo similar con la voz quebrada el hombre me dijo esos cuadros no señor mi padre era una persona enferma comenzó a pintarlos cuando falleció mi madre los médicos decían que era un desahogo pero yo siempre lo vi como algo feo comenzó a recluirse durante décadas años solo con su perro cada vez estaba más uranio una mañana fuimos a visitarlo y vimos degollado al pobre perro él decía que los demonios habían sido lo llevamos a un geriátrico donde su demencia senil se acrecentó hasta que murió aquello me dio una idea si las pinturas eran un portal yo debía hacer otro gasté los pocos ahorros que tenía y mandé a pintar un gran cuadro del arcángel san miguel lo puse en mi cuarto también me compré una medallita con su imagen los fenómenos fueron bajando de intensidad hasta desaparecer por completo en cuanto a la casa vi que recién pudieron venderla hace poco las veces que yo debía pasar por ahí me cruzaba de vereda pero pude notar que la persona que compró la casa es una mujer que vive sola miren no quiero hacer especulaciones ni andar juzgando pero sé que es de esas que no en las cartas el destino y esas cosas una señora que se viste de negro supongo que los cuadros siguen allí atrayendo toda esa oscura energía una exposición diabólica la galería de los horrores esta historia es real estás escuchando la noche paranormal estás en 115 la pop hola Héctor buenas noches me llamo Diego soy de acá de San Nicolás bueno la historia que quiero contar es algo que pasa en un restaurante en la costa no doy el nombre del lugar hay como un nosotros lo apodamos le llamamos Casper a veces se manifiesta golpeando las campanas mueve silla a veces contesta habla no ha hecho nada físico contra la persona pero es como que se escucha movimientos se escucha que te pasa por el lado se ven sombras es medio loco medio raro a veces nos quedamos a dormir dicho lugar por cuidar o por hacer otras cosas y suele pasar alteraciones en lo que estamos haciendo por ahí se caen cosas de la nada así solo o estás hablando y es como que te contestan o te llaman o te dicen el nombre y uno se da vuelta y no hay nadie no sé si es algo paranormal o esa realidad que alguien vive ahí me llamo Diego soy de San Nicolás hasta luego muy buen programa hola como estás Héctor buenas noches siempre escucho su programa me encanta este tipo de historias paranormales porque me ayuda a entender un poco más todas las clases de cosas que me han pasado tengo varias cosas por contar tuve sueños vívidos de gente de familiares que han fallecido que me han hecho entender cosas después tuve sueños con lo que yo llamo extraterrestre dos sueños he tenido también he visto la figura que yo llamo de mi papá también fallecido o sea la sombra por casa y bueno ese tipo de cosas así que tengo varias vivencias y es como que uno empieza a acostumbrarse ¿no? a tomarlo con más normalidad el resto de la gente por ahí no lo toma así si bien bueno siento un poco de miedo a veces con lo que pasa ¿no? creo que lo estoy tomando con un poco más de normalidad bueno lo que voy a contar hoy son las dos historias más cortas son dos sueños uno fue un sueño y el otro fue me desperté me desperté en ese momento estaba durmiendo me despierto y veo una figura alta hasta el techo semi-transparente lo vi a través de la penumbra de una luz que dejábamos prendida desde el antebaño y ni bien lo vi no me causó ni miedo ni nada simplemente me volví a dormir estaba parado al lado de mi cama mirándome fijo no lo sentí amenazante ni nada y bueno y la otra que vi eso sí fue en un sueño calculo yo que fue que me salí de mi cuerpo porque es como que yo acompañaba las luces había una luz roja y una luz verde flotando iban a distintas partes de la casa y llegaron a lo que es la parte de mis pies ¿no? a los pies de mi cama y se quedaron las dos la roja y la verde quedaron ahí suspendidas como observándome a mí ¿no? y yo volví a mi cuerpo o sea porque es como que es como que mis ojos eran una cámara y esa cámara iba por distintos lugares y después volvía a donde era el cuerpo que estaba acostado esa fue una experiencia distinta y o sea nunca me expliqué por qué pero supuse que fue eso atando cabos en el tiempo supuse que fue un desdoblamiento mío como que salí de mi cuerpo y volví a él bueno otro día cuento otras historias que tuve gracias bueno voy a aprovechar a contarles otra de las cosas que me han pasado después de que falleció mi papá un tiempo lo vi acá vi la sombra de él yo lo vi muy parecido lo vi muy parecido a él nunca sentí miedo es más con mi mamá sentíamos la presencia tanto en mi casa como en la casa de ella o sea lo sentimos por meses y luego un día yo le pregunté porque acá ya es como que ya se había ido esa presencia y mi mamá me dijo que también que ella sentía lo mismo que hacía unos días que ya no sentía esa presencia y bueno al cabo del tiempo bueno siempre lo recordábamos le dedicábamos cosas en Facebook distintas cosas y me han pasado también cosas que yo digo que fue él por ejemplo una de las varias cosas que me pasaron era que encontré una una púa de guitarra eléctrica y no sé por qué lo ligué a él esa púa era una púa negra como mi mamá es cantante y toca la guitarra no la guitarra eléctrica pero toca la guitarra y él cuando era joven sí tocaba la guitarra eléctrica entonces bueno yo lo asocié a él no sé por qué la cuestión es que vengo a casa y la encuentro a mi mamá y le digo mira mami lo que encontré una púa de guitarra eléctrica yo creo que esto me lo se te lo da a papi le digo yo es para vos así te guardalo le digo y en ese momento mi mamá me dice vos sabés que yo tengo una púa guardada me dice pero no es negra es blanca y la encontró él en la calle me dice ella y me la regaló y ahí yo bueno me emocioné porque digo yo ya de por sí pensaba que era algo que venía de él y ya con lo que me dijo ella me terminó de cerrar todo siempre el contrario el negro es el blanco dio la casualidad que lo que él había encontrado era blanco y la que yo encontré era negra el hecho de que sean dos púas que no es tan creo yo fácil de encontrar en la calle y que la haya encontrado yo que haya tenido la idea también de dársela a ella o sea son muchas cosas que uno parece una cosa mágica ¿no? o sea el que lo vive lo siente de esa manera y bueno así como eso varias cosas nos han pasado y bueno esa es otra de las historias que tengo para contar bueno otro día cuento algunos otros sueños que tuve hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches soy Daniel desde Cinco Saltos ruido negro te mando una foto mira están diciendo que es un ovni ese punto está ahí desde las 7 de la tarde y no se han movido ahí te mando la foto un saludo para todos los que escuchan la radio y si hay alguien de Cinco Saltos que seguramente está escuchando que nos diga o que aporte información saludos para la mona hola Héctor un gusto mira soy Néstor espero que te sirva el video esto lo estaba hablando yo con mi hermano que está en Las Vegas muy escéptico en todo yo últimamente también muy escéptico en muchas cosas hay muchas cosas no solamente paranormales sino del mismo mundo físico que también nos tiene como que en duda pero mi hermano y yo estábamos hablando de esto ayer y me estaba hablando de que hubo un incidente con una especie de nave ahí dice la policía que son extraterrestres pero obvio quien sabe que puede ser igual esos fueron los videos que tomó la misma policía de Las Vegas que al igual que acá son de bueno de una reputación medianamente aceptable ya que fue un vecino y él me dijo que llegaron una especie de hombres de negro y flashearon a todos los participantes pero este video se le escapó a uno de los agentes de la policía y les quedó grabado en el teléfono a varias personas supuestamente nadie recuerda nada de lo sucedido las noticias salieron rápido y también las sacaron rápido del aire esto me sorprendió porque un canal de noticias venezolano en instagram logró obtener el video precisamente de Las Vegas y esto fue lo que ellos reportaron hubo una fuga de información y una especie de individuo fue que lo captaron en el patio de la casa de uno de los vecinos de allá de Las Vegas y bueno no sé pero muy interesante al parecer el video ya ha sido analizado y está sumamente interesante gracias por todo Héctor saludos un abrazo muy lindo tu programa bueno mi historia es esta ahora más o menos unos 10 años más o menos atrás yo andaba con un camión sigo andando con un camión pero ese año yo andaba en un camión chasis acoplado íbamos a Salta a cargar íbamos a cargar soja Salta y esto me pasó en Joaquín P. González pueblo de Salta estando estando en el campo para cargar esperando para cargar se rompe la máquina la cosechadora y bueno me tuve que quedar a dormir ahí en el medio del campo comí algo y me acosté un camión basté para dormir porque hasta el otro día no iban a arreglar la máquina y tipo 2 de la mañana 2 o 3 de la mañana mirá te estoy contando y se me pone la piel de gallina escuchaba ruido de cadenas como que que venía un carro carro tirado por caballos porque escuchaba el bufido de los caballos y se escuchaba como que el que iba manejando el carro gritaba le decía arre arre y se escuchaba un latio que raro un carro en el medio era nada porque es un campo un campo grande y bueno tomé coraje y me bajé del camión porque yo lo escuchaba muy cerca del camión y me bajé seguía escuchando el ruido de cadenas cuando me bajé y el arreo de caballos la persona que lo manejaba le gritaba a los caballos como para que avancen y se escuchaba un latio un latigazo en el aire y me fui arrimando fui caminando con una linterna para el lado donde se escuchaba y ahí cerquita de donde yo estaba había un monte un montecito yo lo escuchaba ahí escuchaba ahí el ruido de las cadenas y todo a medida que me iba aproximando al monte el ruido se iba alejando se iba alejando se iba alejando y bueno hasta que dejé de escucharlo me fui a dormir me volví a acostar porque no vi nada y al otro día le comenté lo que me había pasado esa noche al muchacho al encargado de la estancia del campo donde estaba y me dijo que sí que son los espíritus toda esa zona era de caña de rale de caña caña de azúcar y se usaban carros y caballos para cuando cosechaban azúcar se cargaba todo en carro y se llevaba hasta el casco de la estancia para trasladarlo después a las moliendas de azúcar me quedé impactado porque me escuché patente al ruido al sonido de los caballos las cadenas el arreo la voz de la persona que iba riendo a los caballos así que me quedó me quedó grabado eso pero en realidad yo escuchaba el ruido y no veía lo sentía muy cerca el ruido pero no veía nada hola paranormal buenas noches soy camionero soy Nacho muriendo de Zárate bueno te cuento esto que me pasó hace cuando recena arrancaba con el camión vía corrientes a la provincia de Mercedes pasé una rotonda y ahí hay una vía más adelante y había un viejito haciendo dedos y bueno lo levanté porque hacía frío cuando me lo levanto tenía el mate preparado yo le dije si lo quería seguir y veníamos tomando mate y hice 250 kilómetros para adelante 250 un poquito más y bueno y miro para el costado mío y no estaba más 250 300 kilómetros habré hecho hablando con él y todo y cuando miro para mi costado no estaba más hola Héctor hola Radio mi nombre es Alejandro soy Villalubro bueno mi historia es más o menos de hace 3 años ya se van a cumplir 4 con mi mujer esperábamos a nuestro segundo hijo Ramiro transcurrido el octavo mes de embarazo un sábado la madrugada mi mujer sueña que su cuarto se llena de humo ella y el bebé se ahogan al despertarse tiene una pequeña pérdida algo común habíamos ido a los controles y estaba todo todo bien bueno el caso es que nos mandaron por si acaso al hospital a hacernos unos chequeos y desgraciadamente el bebé estaba muerto y bueno tuvo cesárea bueno fue te imaginarás una situación horrible siempre la muerte de un hijo es algo muy doloroso bueno al sábado siguiente los dos estábamos dormidos se habían cumplido exactamente una semana estábamos durmiendo con nuestro nuestro hijo y yo estaba a punto de dormirme mejor dicho y siento desde la habitación de los nenes el llanto de un bebé obviamente me me sobresalto porque tenía a mi nene al lado mi mujer se despierta y dice está llorando un bebé y yo le digo no no es un gato teníamos un gato pero no maullaba y estaba siempre siempre dormía conmigo al lado mío a la mañana siguiente le digo no te quería asustar pero sí yo también sentí el llanto de un bebé en la habitación era nítido el llanto de un neonato de un bebé recién nacido obviamente esto nos llamó la atención porque yo pensé que era algo que estaba medio dormido y mi mujer también lo sintió esto no fue todo a los días sería una semana siguiente nomás fuimos a una plaza con nuestro hijo había un montón de familias de nenes y nenes jugando y mi chico mi nene se puso a jugar con una nenita a esto todas las familias se fueron yendo y quedaron justamente la mamá de esta chica de esta nena mi hijo que tenía un año y medio y nosotros la nena se llamaba Juana cuando nos decidimos a ir y ella también ya la plaza estaba totalmente vacía la madre de la nena la agarra y le dice pensar que si vos eras varón te ibas a llamar Ramiro que Ramiro era efectivamente el hijo de mi el nombre de mi hijo que había fallecido no entendimos por qué porque nunca preguntamos nada ni nada simplemente lo dijo y como eso tuvimos varios episodios encontrarnos en situaciones donde había niños que se llamaban Ramiro un hombre que no es del todo común y menos para la edad para un niño que ahora tendría 3 años bueno la verdad es que yo soy bastante escéptico o al menos lo era y desde ese día bueno sé que que él nos llama de alguna forma mi mujer tuvo varios sueños con él de hecho nos avisó de la pandemia a mi mujer va en un sueño le dijo que que venga con ella y encontró toda la ciudad como apocalíptica y bueno la pandemia fue casi apocalíptica y a los meses pasó la de la pandemia y así unos cuantos acontecimientos bueno no la quiero hacer larga un abrazo a todos hoy en la radio bueno Héctor te quería contar mi historia bueno era una noche que yo me fui a dormir a la pieza de mis viejos porque mi viejo no estaba y en un momento que estaba durmiendo siento abro los ojos y tengo una luz que me ilumina arriba como la sombra cops la película la sombra del amor como una una luz que iluminaba como copitos de nieve flotando en un principio dije que como en ese momento existía el Nokia 1100 el de la viborita que habré dejado la linterna prendida y miro para la mesita de luz que estaba en la oscuridad y tocó así y estaba el celular apagado entonces me asusté y prendí la luz y en ese momento se apagó eso fue una una señal como una luz que me iluminaba de arriba pero eso pasó en un momento de mi vida que yo no estaba pasando por un buen momento entonces bueno nada entonces continué con mi vida eso fue un sábado a la noche entonces un lunes yo tenía que sacar un auto también de mi casa por la cual tenía que empujarlo porque no tenía batería entonces siempre lo sacaba fuera y esperaba que alguien venga caminando para que me ayude a empujarlo y en eso vio dos personas caminando que eran de la iglesia de los santos los últimos días que son los mormones y les digo que bueno si me pueden ayudar a empujarlo y me dijeron si si compartimos una podemos compartir un testimonio le digo si entonces me senté y bueno empezamos a compartir y bueno después me contaron de su profeta que bueno que había visto la imagen como una luz que les hablaba que era el padre y el hijo y más o menos que era como la luz que yo había visto una luz solar entre el medio de la noche y bueno en ese momento bueno dije casualidad ¿no? yo tenía 31 años en esa época entonces ¿qué hice? jugaba a la quinela en ese momento bueno y como te conté tenía 31 años entonces siempre me iba a tomar mate para jugar a la quinela que una amiga mía tenía una agencia ahí en Adroé frente a Pertuti era un agente de quinela entonces le dije bueno ¿cuál era el 31? yo no sabía que era el 31 entonces en ese momento le jugué al 31 y le digo mira yo anoche para mí no fue un sueño pero le digo vi como una luz que me iluminaba le digo entonces le digo ¿cuál era la luz? y me digo ¿qué es la luz? y me dice la luz es el 31 fue una etapa de mi vida que a la edad de 31 bueno me pasó esto y entonces como algo paranormal no para mí bueno esa era mi historia y quería compartirla con ustedes que tengan buenas noches soy Damián de Zona Sur buenas noches mi nombre es Santos quiero contarte que cuando era niño allá en mi pueblo mi mamá me solía sacar a las 3 de la mañana 4 de la mañana para poder rezar orar ella tenía una costumbre de poder buscar a Dios esa hora porque decía que Dios estaba pendiente esa hora nosotros vivíamos en un pueblo muy alejado del pueblito también y las casas eran muy alejadas y nosotros vivíamos a la vereda de una montaña y salíamos al patio a orar de rodillas y cuando estuvimos rezando de rodillas mi madre me decía agaché la cabeza y cerré tus ojos no vas a mirar a ningún lado vas a escuchar algo no mires solamente orá habla con Dios y ella empezaba a orar y de repente yo miraba alzaba mi mirada entre ojos y miraba hacia arriba hacia la montaña y encima de la montaña había un caminito por donde siempre nosotros entrábamos a nuestra casa y de ahí yo miraba entre ojos veía un hombre un hombre corriendo hacia arriba ese hombre no tenía cabeza sin cabeza estaba corriendo hacia arriba y otro y otro y me daba tanto miedo le agarraba de la mano a mi mamá y lo único que me decía no mires agachate y habla con Dios no mires no abres tus ojos y me daba tanto miedo que ella empezaba a escuchar más ruidos porque había árboles arbustos y la montaña era tan grande que nosotros éramos pequeños y me daba un temor que ahí mismo quería gritar pero solamente mi mamá estaba al lado mío y le abrazaba con fuerza y no decía nada es lo que me pasó cuando tenía 7, 8 años soy de Bolivia buenas noches bueno mi historia así me dejó pensando pero tenía un tío yo que no caminaba tenía su bastón y vivía en el fondo de la casa digamos tenía una pesita y sabía que mi mamá siempre le decía ya le había tirado un cable así y ponía un foco y él siempre estaba con vela con vela con vela no quería que le pongan en el foco no, no, no quiero así nomás y él siempre estaba en el fondo de la casa tenía una pieza chiquita digamos y sabía que de noche él me decía no, ya va a hacer la oración vayan para allá ya venía el petizo a joder y él siempre parece que lo sabía a joder lo entro así lo metía con el palo en el techo así para arriba ya dice ya hola la oración ya no vengan para acá y él siempre estaba en el fondo de la casa y por ahí le agarraba y sale tirado si te dame un pañal le pedía pañal y lo voy a correr de grasa y así siempre peleaba y una vuelta bueno en todo eso mi mamá le decía no, no, no eso no quiero yo quiero vela y siempre lo mandaba a comprar vela tengo un paquetito de vela y siempre lo mandaba a comprar vela así y una vuelta estaba en una galería y a las 7 de la tarde por ahí estábamos en una galería y sentíamos el olor quemado sentíamos el olor quemado y viene mi tía estaba mi tío todo dice el tío el tío y salimos para afuera para la pieza de mi tío y mi tío estaba todo así salía humo de la pieza ya estaba oscuro y salía humo de la pieza así estaba incendiando la pieza de mi tío puede creer que mi tío sea el otro más joven quería entrar corríamos todo con balde con jalas haríamos regladera sacamos botella y la cosa era tirar agua saco las chapas y como era oscuro mi tío quería entrar a sacarlo a mi tío con la comida quería entrar y puede creer que no podía pasar dice había una cosa una cosa petiza que no lo dejaba pasar el quería sacarla a mi tío y había una cosa pesada así petiza o pesada no lo dejaba entrar mi tío y dice que él tiraba agua de ahí no podía entrar a la piezita y tiraba agua de ahí a la cama así y luego sacaba la chapa mi tío quedó internado quedó pensando quedó internado todo y el tiempo falleció y mi tío siempre le decía a mi mamá a mí ni cuando me velen van a gastar luz conmigo así le vivía diciendo mi mamá y ese día que fallece mi tío fallece mi tío a la noche cuando estaban velando entonces la noche corría viento así se cortó la luz se cortó la luz y lo velaron con el tema este que está en ese pelo tuvieron que toda la noche lo veló así con las velitas esas yo digo chalo que será verdad lo que él decía conmigo no van a gastar luz ni cuando me velen y no sé por qué pasó digamos hizo pasó eso no gastan un luz corría viento ese día lloviznaba y miraba esa historia que te quería mandar y me dejó pensando me dejó pensando porque él decía y lo hizo digamos o no sé si lo hizo o será que puede cuando uno muere puede hacer eso y él le decía cuando me velen no van a gastar luz y lo hizo por eso esa es la historia gracias y muy buena por la noche contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal esta es la historia real de el atardecer de las bestias en primera persona parmenides sabat sostiene orgulloso sus 82 años nació en almagro buenos aires sus padres expatriados atenienses habían llegado en la primera oleada migratoria griega, informal y poco conocida en estadísticas, antes del año 1924. Hoy reside circunstancialmente en Colonia Carolla, Córdoba. No le molesta contarnos su historia, su impresionante experiencia directa con la licantropía, testigo directo de la presunta transformación de un hombre, el lobo. Los hechos ocurrieron en algún punto de la primavera de 1953. Yo tenía 16 años y solía acompañar a mi padre en el rastrojero de primera generación que teníamos, un arma toste que orgullosamente usábamos para los menesteres camperos. El anciano habla con lenguaje muy fino y medido. A la usanza cordobesa, tomo mate y luego de convidarme, lava discretamente la bombilla con un chorrito de agua caliente que tira al piso en su casa carollense. Eran tiempos de grandes emprendimientos y nos habíamos mudado con mi familia desde Junín a Bahía Blanca. Allí, mi papá oficiaba de matarife en algunos campos cerca de Aldea Romana. Sin embargo, la administración de uno cercano a la estación de Calderón era lo que nos llevaba diariamente y luego de hacer compras en Bahía Blanca a buscar el correo en Punta Alta, tomando la ruta a Puerto Militar. Clara alusión al camino viejo a Punta Alta, huella que hoy ya asfaltada cruza por detrás del barrio privado de Pago Chico, en el límite distrital de Coronel Rosales. Solíamos encontrar un montón de conscriptos en el camino, continúa el relato Don Zabat. Algunos, en sus días francos, generalmente los fines de semana, agarraban algún rebusque en White. Otros caminaban a Bahía para la estación de trenes. Como fuere, ese camino era transitado y tanto de ida como de vuelta, la caja del rastrojero solía albergar a los que, haciendo dedo, nos proponían que los acercásemos unos kilómetros de uno o de otro sentido. Don Parménides refiere puntualmente a una de esas tantas tardes en la inmensidad, en las que, acompañando a su padre por la ruta polvorienta, un bache del camino hizo trastabillar el vehículo. Definitivamente, en los años 50, las rutas eran imposibles de transitar después de una lluvia copiosa. Días antes, habíamos tenido una semana de grandes chaparrones aislados en la zona. Lo cierto es que el camino estaba intransitable. Como ni siquiera era derripio, solíamos encajarnos. En esa oportunidad, una zanja de casi medio metro golpeó el chasis y tuvimos que esperar el auxilio de algún buen samaritano. Era la media tarde de un sábado, y tengo ese recuerdo porque mi padre preparaba un oficio religioso para el otro día. Como no había iglesias ortodoxas en la zona, nos juntábamos entre familias de la comunidad griega en el campo y un presbítero que iba un domingo cada tanto. Oficiaba un servicio. Ese día coincidía con los preparativos para el encuentro y ya anochecía, sin poder llegar a destino. El anciano hace una pausa, frota sus sienes con denuedo y retoma con un cambio de voz. Parece estar reviviendo esas horas que lo marcaron para siempre. Recuerdo que la rezo lana de la media tarde nos había encandilado con persistencia. Acostumbrados los ojos a esa ceguera complaciente, no vimos que de frente un hombre con sombrero de ala ancha, mala traza y andar cansino, se nos acercaba. Con una reverencia pequeña que denotaba simpleza, condición servil y buena educación, el individuo, cobrizo y aindiado, no sonreía, quitándose el sombrero. Se identificó como Eugenio Tolava Roldán, de Quebrachal, y por su aspecto desgrineado, podía inferirse que el hombre del norte no tenía que ver necesariamente con la armada. Parecía de una estampa foránea, anacrónica, un ciudadano de la nada, arrancado de un ingenio salteño y transportado a esa ruta imprecisa. Respiraba agitadamente, y mientras charlaba con el padre de Parménides, con Don Sibran Zabat, tomaba dos hojas de coca de su pequeña alforja, una de las tantas que colgaba de su cuello y espalda, y las colocaba en su boca. Ayudó a Don Sibran a sacar el auto de la zanja, simplemente apelando a su fuerza. Parménides, sentado sobre una piedra del camino, vio como el forastero, después de recibir pacientemente la explicación de su padre. Tomaba posición frente a la rueda hundida, y solo apelando a sus brazos descomunales, levantaba el esquinero hundido, moviendo al rastrojero a la senda. Muy agradecido, Don Sibran encendió el motor, y sacó un par de cigarros del interior del bolsillo de su saco. Convidó uno al quebrachaleño, quien agradecido, lo fumó con notable placer. Nunca hablé con mi padre acerca de los hechos, refiere Don Parménides, sin reparos, y con una ronquera que indica cierto grado de nostalgia y dolor. Sin dudas, fue una de las grandes deudas, tanto para con mi vida, con mi niñez. Mi padre nunca compartió con nadie de la familia la charla de esa jornada, ni siquiera después del horror que vivimos. Caía la tarde en la extensión campera cuando los tres subieron al vehículo. Don Sibran se ofreció a llevar al Hombre del Norte en gratitud un par de leguas. Lo extraño del pasajero para los ojos del joven Parménides. Era el profundo hedor a estiércol que emanaba. Ella lo había notado de lejos cuando hablaba con su padre, y ahora que el foráneo estaba viajando en la caja del rastrojero, sentía que el olor se había intensificado. O quizás era hedor a faena del campo. Definitivamente no parecía un olor a heces específico o a prolongada sudoración corporal, producto de la falta de aseo. Había algo muy raro en él. En un momento del derrotero, a diez o quince minutos de andar, visiblemente descompuesto, el extraño hombre golpeó la ventanilla desde afuera. Como si fuera un llamado antiguo, Don Sibran paró la camioneta y tomó la escopeta que llevaba a su lado en la cabina, siempre a los pies suyos y de Parménides. Ayudó al norteño a bajar de la caja, y Parménides advirtió que éste había cambiado notablemente de semblante y que inesperadamente lagrimeaba, visiblemente afectado. Se miraron a los ojos, el griego y el salteño, cada uno heraldo de tierras lejanas, unidos por los intrincados caminos del universo, sin saber hasta ese mágico momento cuál era la enseñanza para ambos. En esos instantes de zozobra del día, la luna enorme y radiante emergió, llena desde la mística de un profundo oriente magnético. Eugenio tolaba Roldán, temblando afiebrado, se alejó unos pasos y saltó como enloquecido hacia el campo abierto. Esos momentos parecieron interminables. Antes de que su cuerpo toque el suelo, Sibran notó que al extraño vagabundo se le habían dislocado dos de las articulaciones de los brazos. El tiempo, esa certidumbre de horror imparable, se congeló en la impresión de los incautos testigos. Sobre la maleza oscura, lo vieron caer pesado y también oyeron la enfermiza proyección gutural que hizo callar a la naturaleza. Un aullido imposible. Parménides, detrás del vidrio y sin dar crédito a sus ojos, comprobó como desde el cuello del norteño. Desde la espalda comenzó a brotar un vapor denso, al tiempo que una película oscura emergía de los poros. Era vellosidad. Eugenio tolaba Roldán, el hombre cuyos ancestros originarios adoraban a la naturaleza, sucumbía ante ésta. Estiró con profundo dolor el brazo derecho mientras el hombro, que comenzaba a sobresalir, se retraía violentamente entre chasquidos óseos tras el cuello que ya había empezado a cortarse. Sin lugar a dudas, el anónimo y noble campesino comenzaba una vez más a sufrir una horrorosa transformación. La deformación expresaba una escena grotesca. Por momentos gritaba un hombre y por momentos aullaba un lobo, y para cuando el maxilar se redujo, se afinó y alargó. El cuello robusto en pelaje se agitó en la sombra del crepúsculo. Sibran Zabat, hombre fuerte, cayó de rodillas rodeando el rastrojero. Llorando, temblaba y apuntaba vehementemente hacia la criatura. Con la osatura aún deficiente, girones de piel y ropa y zafarrancho en los utensilios donde había carne y sangre humana, se hirió. Doloroso y fatal, un lobo de proporciones dantescas. Respirando con dificultad, tomando aire con insigne proyección bestial, la criatura caminó lento, cuadrúpeda, cauta y señorial hacia Zibran. El griego desencajado pero firme le gritó que se detenga, y Parménides, empañando el vidrio de atrás, moqueando y con el corazón desbocado en el pecho, vio fatalmente al lobo, mostrar las hileras de dientes. Tras instantes eternos, el lobo que había sido hombre, bajó la cabeza, no sin sostener la mirada de quien le apuntaba. Con terror y lástima a la vez, Parménides contaría tantos años después, que la mansedumbre de su padre, vislumbró detrás de la armadura diabólica, los ojos del chaco salteño, de tardes descalzas, de pobreza extrema y bondad, de pavura e incertidumbre, invitándolo a la piedad. Un lejano pero preciso ulular, rompió la escena incauta, la brisa del sur y la noche eniesta, dilapidaron certezas. El lobo, que también era hombre, que seguía haciéndolo debajo de la piel, sin preámbulos, miró hacia el sudoeste y movió su inmensa musculatura en silencio, comenzando a andar hacia la puesta del sol, percibiendo la pulsión selenita creciente, mientras Ibrán bajaba el arma y lo observaba partir. A veinte pasos, tal vez de hombre no de lobo, la bestia lunar volvió bruces hacia el griego y se vieron por última vez, antes de perderse en la maleza. A la mañana siguiente, los peones hablaban de ganado desmembrado, a unas pocas leguas de sangre por doquier, pero también de un lobo, de un huecufe, así decía la peonada, que habían acribillado a balazos, después de ungir armas con agua bendita, cerca de la zona de baterías. La ceremonia religiosa ortodoxa se realizó según los deseos de Ibrán, quien a diferencia de otras oportunidades, abrazó a su hijo en todo momento, durante el culto. ¡Qué ironía! Nacer hombre, morir lobo, a manos de hombres, que disparan armas de hombres, como si fuesen lobos. ¡Esta historia es real! 27841073 hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Esto transcurre en la provincia de Mendoza, en la ciudad de San Rafael. Mis hermanas y yo, cada vacaciones de invierno o verano, íbamos ahí, tenía 12 años yo. Somos de Merlo, Buenos Aires. En esta ocasión fue verano, fuimos a la casa de un tío, hermano de ella. Tenían la costumbre de alojar a las personas. Cuando llegamos había tres extraños, que cuando llegamos se fueron. Pasó el día, hasta que llegó la hora de dormir. Era una habitación enorme de ladrillos, de barro, con piso, de tablones y ventanas antiguas. Llegó la hora de dormir y ahí pasó todo. Se apagan las luces, empiezan a golpear los ventanales, se escuchaban gritos, ruidos, cada vez peor. Éramos como seis u ocho personas, todos en esa habitación. Y comenzamos a los gritos. Mi madre y mi tía no estaban. No paraban los gritos y los pasos y la sensación de personas alrededor. Todos sentíamos lo mismo. Nadie se animaba a encender la luz. Hasta que llegó mi tía. Prende la luz y dice, paren de gritar. Y literal, viene un perro del comedor y sale por una ventana que se había abierto sola. Y la cara de mi tía se veía toda desfigurada. Esa noche nadie durmió. Hasta el otro día que llegó mi madre y nos dice que las personas que estaban ahí jugaban con magia negra. Les aseguro que no dormía en 15 días. Todo fue muy aterrador. Soy Jackie de Merlo. La historia es real. 11 27 84 1073. Para hablar en vivo conmigo 4 535 42 04 4 535 42 04. Los esperamos a todos. Hay también un audio de WhatsApp al 11 27 84 1073. Hola Héctor, hola Mona. Y equipo, soy Gastón. Les paso a contar mi historia con el hombre del sombrero. Esto empezó a los 8 años. Hoy tengo 44. Fue una noche alrededor de las 23 30. A esa hora mi viejo salía a buscar a mi mamá, que volvía de trabajar. Y yo me quedaba solo un rato. Esa noche lo vi por primera vez. No sabía de quién se trataba. Hasta muchos años después. Los perros de la cuadra ladraban desesperados. Hasta los míos, un adogo y un doberman. Pero al pasar este hombre del sombrero se callaban. Y después que pasaba volvían a ladrar. Yo me asomo por la ventana, corriendo apenas la cortina, y veo pasar a este hombre. Que para mí, hasta ese momento, era alguien que pasaba. Dos días después de ese suceso, muere un vecino. Nada raro para mí. Tiempo después, lo soñé. Estábamos en un lugar oscuro. Entre él y yo había una distancia. Tenía un traje, sombrero y fumaba. Se notaba clarito lo rojo del cigarrillo, cuando pitaba. Se encontraba apoyado en una roca de la altura del hombre. La textura de la roca parecía lisa, como las canto rodado, con unas líneas. Entre él y yo no separaba un charco de agua que no me permitía pasar. No era profundo, porque se notaba que había piedras. Y por lo que podía apreciar, no era más profundo. Lo máximo sería hasta el tobillo. Después de soñarlo, me muestra una secuencia de un auto que me iba a atropellar. Pero antes que lo haga, me despierto. Pero esto no quedó en el sueño, sino que me pasó en realidad. Y la persona que me tocó el hombro antes de que me atropellara, tenía un sombrero. No era del mismo estilo. Y me dice, pibe, cuidado. Y me sonríe. Yo en ese momento tenía 16 años. Después de eso lo vi varias veces más. Y al poco tiempo, alguien cercano o conocido moría. Pero cuando me mostraba un sueño referido a mí, era por algún accidente que iban a tener. O que yo iba a tener. Y siempre me despertó antes de que suceda. Nunca me dio miedo. Siempre pensé que la roca tenía algún significado. Lo conté en un templo umbanda y me mostraron una piedra. Y no era igual. Busqué en la Biblia si había algo similar y no encontré nada. Hasta que me di cuenta que el significado está en las líneas. Y hace aproximadamente un mes, se apareció otra vez el hombre del sombrero. Y le presté atención a las líneas, que para mí no eran nada. Hasta que por casualidad, mirando mi mano, me pregunté si serían esas las líneas. No encontré similitud. Pero al rotar, vi que podrían ser las líneas de la mano. No tiene similitud a la mía, pero ahora sé que tengo que ver. Y ahora todo, a todo lo que se acerca, le miro las manos. No me da miedo. Y sé que cuando me deje cruzar ese charco, ya no voy a estar más en este plano. Y estoy seguro que primero tengo que resolver muchas cosas antes de que eso suceda. Faltan algunas cosas más que sucedieron. Pero él está entre nosotros. A modo de comentario, a mis seis años, comencé a hablar con mi abuelo muerto. Y no en sueños, sino que él venía a hablar y yo lo veía. Me pedía que cuidara de mi abuela y hasta jugábamos. Desde ese momento empecé a ver cosas. Pero cuando conté lo de mi abuelo, me quería mandar al psicólogo. Por eso no hablé más. Esta historia es real. 11-27-84-1073. Los esperamos en vivo. Si querés seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Ahí estoy conectado con vos, arroba Héctor Locutor OK. Para hablar en vivo, podés también mandar la palabra Vivo dos puntos y el título de tu historia al 11-27-84-1073. Vivo dos puntos y el título de tu historia. Audios y textos también y los leemos. Si tu historia es más larga y querés que sea historia central, mándamela al mail trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Hoy abríamos el programa en homenaje a Rubén Moya. Para los que se perdieron la apertura, vamos a compartirla una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Acá estamos en la noche paranormal. Vamos a empezar de una manera diferente. Hoy es un martes 13, un martes 13 de junio, pero un martes 13 tan tremendo a partir de los eventos paranormales, sobrenaturales y espirituales que vienen pasando desde las 12 de la noche de hoy. Lo último, más reciente, lo que pasó en intrusos, de lo que vamos a hablar en un rato nada más, con la figura de Carlos Menem y de Carlos Menem Jr. Hay material exclusivo, pero no quiero abrir con eso. Hoy es el Día Internacional del Doblaje. En realidad el 12 de junio fue el Día Internacional del Doblaje. Y el 12 de junio, ayer a última hora, moría una de las voces del doblaje más representativas de toda América. Murió Rubén Moya, el hombre que le puso la voz a Heeman y a Morgan Freeman, así titulan los portales. Tenía 62 años. Rubén Moya era uno de los actores de doblaje latinos más famosos de México. Como te cuento, le puso la voz a Heeman, el célebre personaje de los 80. También fue la voz de Morgan Freeman, de Jack Palance. Nosotros lo entrevistamos muchas veces a Rubén Moya. Una vez en La Vuelta a Pop con Fernanda Metili. Así lo saludábamos. Es la de Rubén Moya, que está en vivo con nosotros. Rubén, este aplauso es para vos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para Agostina, Héctor, Fernanda. Un abrazo. Pues les agradezco estar aquí en su programa La Vuelta a Pop. Muy buena onda, muy humilde. Al final de la entrevista en la que jugó con las voces de Heeman, de Jack Palance, nos dejó este mensaje. Y un consejo. Más bien, quiero comentarles algo. Yo creo que en la vida a veces nos preocupamos porque no alcanzamos nuestros objetivos. Y lo que yo he aprendido en esto, en esta carrera y en todo lo que he hecho, es que si esto fuera cuestión de tiempo, el más viejo sería el mejor. Y no es así. Hay muchos nuevos valores que nos superan y que han hecho en menos tiempo lo que, pues muchos de nosotros nos ha tomado años. Entonces, pues el consejo que les doy es que no crean que es cuestión de tiempo. Que le echen ganas, es cuestión de querer hacer las cosas y se logra todo más rápido. ¡Qué buen mensaje! ¡Hermoso! Y yo me quiero quedar con esa mirada optimista de la vida. Me siento muy cercano a Rubén Moya porque la noche paranormal tiene su voz todos los días. De hecho, yo estoy hablando ahora y todavía no salió la apertura. Apertura que grabó gentilmente Rubén Moya hace unos años, dándonos su voz para la noche paranormal. Quiero que sepas vos, del otro lado, que vivís este ritual con nosotros. Que ahora, cada noche que empecemos este ritual, la voz de Rubén Rubén va a estar más viva que nunca. Como siempre hasta ahora, pero se merecía este pequeño homenaje en la apertura, justamente en el lugar en el que él abre cada noche este ciclo, este programa. Dedicárselo a él, a esa voz que lamentablemente ya no va a pronunciar más palabras. Ya no va a poder generar nuevos textos. Me quedo con las ganas de haber renovado esa apertura realmente. Tenía ganas de hablar con él. Bueno, el vértigo de la vida que una vez, una y otra vez nos invita a parar la pelota, a conectarnos con lo que verdaderamente importa y que la vida pasa rápido. La voz de Rubén Moya va a quedar inmortalizada en Heeman, en Morgan Freeman, en todas las cosas que grabó y que hizo en radio y televisión. Pero para nosotros, en la Argentina, va a quedar para siempre en la voz de este programa. La voz que abre la noche paranormal. A la memoria de Rubén Moya. Empezamos. Y lo escuchamos. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a fondo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Asimbre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ira. Esto es... La radio no se hace responsable de lo que suceda. Desde este momento, todo hasta la medianoche. Pasar cosas paranormales. Pasar cosas paranormales. Y empiezan a pasar cosas anormales. Ahora, empieza el microprograma que te dejan maquinando. Hasta su próxima edición. Hola, buenas noches. ¿Saben? Quiero darles un saludo a todos los productores del programa porque es genial. Héctor, Rosy, hoy de vos no voy a hablar. Ya saben todo que vos sos el mejor. Y ahora encima la vas a ir a por TikTok. ¿Pero qué? ¿Cómo fue? Yo no sé. En el calendario dice Mayday. Te llamé, te avisé. Mañana es martes 13 y los poderes activé. De noche una bruja ronda mi casa con mala mania. Pero lo que no sabe que te he protegido por bendeseada. Y ahora más. Porque en casa suena a la noche, la noche paranormal. En la pop, el mejor team. Héctor Lacera, también Fabiana Kim. La mona y cómo olvidarme de Maca Ruiz. Mi nombre es Martín. Y esa es mi historia paranormal. Se la quería compartir. Un saludo a todos desde Long Jam. Hola, Héctor, querido. ¿Todo bien? Acá estamos con el doctor. Acá en la ambulancia escuchando atentamente las historias. Abrazo grande. Terrible programa, papá. Víctor de Palermo. Hola, Héctor, producción y a quienes escuchan el programa. Soy Humberto. Solamente para comentarles que hoy falleció el actor y locutor mexicano Rubén Moya. Puede que su nombre no les parezca familiar. Sin embargo, escuchamos su voz casi todas las noches. Pues es la que suena en la introducción de la trasnoche paranormal. Saludos desde México. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Fabuloso. Por favor, llegamos al mar. No creí que no llegábamos. Yo tampoco, te digo la verdad. Te digo la verdad. Qué difícil, ¿no? Estas semanas con frío. Yo creo que el combo de frío y, por ejemplo, ayer lunes, ayer me costó muchísimo. Para mí hoy es el primer día de la semana. Sí. No sé por qué me siento así. El lunes anulado. No existió. Fue un domingo, un bonus de domingo. Un domingo mentiroso. Sí. Un segundo domingo fue para mí. Un Osvaldo. ¿Se acuerdan de la publicidad que decíamos? Osvaldo. Sí, tal cual. ¿No les pasa que a veces tienen un día que lo transitan como en piloto automático? Por ejemplo, yo ayer lunes, si me preguntás qué pasó ayer, no sé, hice todo lo que... Agarraste el auto, fuiste a trabajar, de repente estabas ahí en intrusos. Pero no tengo memoria de nada importante. Capaz que ayer me pasó algo importante, pero yo no lo registré. Sí, ¿sabes qué te pasó ayer importante? Que fue Antonella Menem a intrusos. Fue intrusos, sí. Una genia. Y habló de la noche paranormal porque la tuvimos acá el viernes. Quiero decir algo. Explotó. Salió en todos lados. Se replicó mucho. TN, en caras, lo replicaron en todos lados, ¿eh? Y ella bien, buena onda. Sí, sí. Me dijo que me va a contar más cosas, que nos va a contar más cosas. Qué espectacular. A mí me encantan esas historias. Porque... Tremendo. Sentimos que los conocemos todos. Totalmente. A ellos y que te cuentan así. Pero de hecho lo trajiste vos a Menem al programa. Sí. Porque con tu... Que vuelva Carlos. Ahí está, ahí está, Carlitos. Con forma de fantasma volvió. Siempre. Pero real. Real. Para, en serio, ¿no nos toman como una señal? Chicos, Netflix se escucha maquinando. Ustedes no se dan cuenta de esto. Seguro. Quería porque Menem estaba totalmente fuera de brújula. Era noche paranormal. Tenemos que, ¿sabes qué? Mañana traigamos pizza y champán. Para festejar. Para festejar. Se lo pasamos a la radio, ¿no? Los gastos. Sí, obvio. Caja chica. Eso es todo caja chica. Che, ¿qué hiciste el fin de...? Eh, nada. ¿Qué dices? Para, ya me olvidé. ¿Tuviste el cumpleaños de Silvina? Tuve el cumpleaños de Silvana de Canal 26. ¿Cómo estuvo el cumpleaños? Excelente. ¿Te quedaste a bailar? Ni en pedo. ¿Cuántos minutos estuviste? 48. No. Estuve en la cena. Era en un lugar que después se hacía boliche. ¿Y? Y yo ya sabía que no me iba a quedar a boliche. Acá no dijiste eso, por lo menos. Pero cumplí con mi palabra, querida. Fui con Cris, mi amiga. Y fuimos, comimos todo. A la una en punto de las maneras. ¿Vos avisás que caes con amigos? A mí me pondría de mal humor si no avisás. No, yo siempre. No, de hecho, ¿querés que te cuente la verdad? Cuento la verdad. Sí. Sí, cuento la verdad total. Silvana me había invitado solo. Y se le bajaron un montón de invitados. Y me dicen, mira, tengo la mesa reservada de 20. No lo tenía. Escuchá. Bueno, yo te lo cuento. Tengo la mesa de 20 reservada y son 13. ¿No podés venir con alguien? Bueno, voy con alguien y le dice. Con razón nos invitó a última hora, ¿verdad? No, qué desgraciado que sos. Me dijo, si querés venir y decir a la chica de la radio. No, a mí desde segunda. Relleno, vos dos plazos no soy de nadie. Y bueno, vinieron ustedes. Pero dije, bueno, ¿con quién voy? Y hacía mucho que no veía a mi amiga Cris. Le digo, ¿le conté la verdad? Así como se les estuvo con ustedes. ¿Es la profe de inglés? Sí, le digo, mira, boluda, hace mucho no nos vemos. Tengo muchas ganas de hablar con vos, pero ¿me acompañas a hacer el cumpleaños de Silvana? Vení, te están con alguien. Le dije, no le damos bola a nadie y hacemos la nuestra, dicho y hecho. Porque no le fue nadie y me está diciendo de onda que... Quiero decir, estuve en el cumpleaños solo para las fotos, como si estuviera. No, no lo puedo creer. Y no hablé con nadie en el cumpleaños. Antipatijísima estuviste. No, hice la gracia, canté feliz cumpleaños, me saqué la foto, pero estuve con mi amiga Cris y a la una le dije, che, nos vamos. Mona, ya sabés a quién nos tenemos que invitar a ver el cumpleaños, ¿no? Yo soy muy bueno. A eso, Rob, venir a hacer la gracia del cumpleaños, o sea, rellenar espacios. ¿Y te trae minas encima? No, minas no, querías ser una amiga de la vida. Bueno, una chica. ¿Dónde fueron después? La dejé en la casa y ya me fui a mi casa a dormir. ¡Qué bien! Soy muy aplicado, querida. ¿No estudiaron speaking English? No, ya, que no se aprende. Diga 33, 34. No se aprende más. Igual se enojó Silvana. ¿Por qué? Porque en un momento es que ustedes ya se van, obvio. A mí me molestaría un poco. Sí, quedé a comer y te vas. No fui a comer y te vas. Soplé la velita y ya te estabas poniendo a la campera. Y te dije, si esto hubiera sido de quedarse charlando, estaré en la mañana, yo me quedo charlando. ¿Y qué? ¿Te molestaba la musita? Me levantaron a la mesa. Bueno, vamos, boliche. ¿Qué boliche? Arriba, arriba, arriba. Yo te he visto bailar arriba de parlantes a vos. Pero estoy en otra etapa. Sí, estás en otro momento. Estoy en otra etapa. Yo envejeciste 95 años. Del año pasado este tengo 20 años más. Si no lo podíamos sacar un día de la cervecería esa. Sí. Pero me arrepentí de ese día. Y yo en un boliche también lo vi. Me arrepentí de ese día. ¿Por? Porque ese día terminé muy borracho y besándome con la amiga de una amiga. Que conozco. Que quería besarme, no es que le pasé por encima, ¿no? Obviamente. Y que después el otro día los dos dijimos, no, cualquier cosa. Ella quedó muy dolida, vive en Australia. Se fue del país, la piba. Ah, después de... No, 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 no. Chicos, yo estoy paquinando, lo subo a Instagram y yo la tengo en Instagram a esta chica. No, 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 no. Sí, está re bien. Un besito. Yo creo que son cosas reales. Pero le comiste la boca. Ahora le echa la copa al alcohol. Quería que te diga la verdad, yo estaba tranquilito. Macarena estaba en ese momento. Yo estaba sentado, ya re borracho, no me podía ni mover. Porque había hecho una mezcla. Una mezcla. Y la piba empezó a dar besos. Me hablaba. No, no podés sacar la cara. Le acariciaba el jopo. Le di un beso también, pero soy muy cálido. Nada más igual, ¿eh? Nada más. Alta, lo muda, todo. Me dio miedo, me dio miedo. Casi fisicoculturista, te lo juro. Bueno, así que nada, el fin de semana fue eso y el domingo seguí con mi ritual de salir a caminar por el congreso. Te vi que estabas muy reflexivo y filosófico. Te puedo decir algo. No, posta, hay una parte de la soledad que yo desconocía. Es espectacular, salí a caminar solo. Te encantó. No lo hice nunca en la vida. Real no lo hice nunca en la vida. Yo estoy shockeada. Vos no sé si te das cuenta. ¿Por qué? Salir a caminar solo un domingo con frío. Con frío no guante. ¿Paraste en algún lugar a tomarte un café? Paré en un montón de lugares. Me compré un libro, me tomé un café, me comé una torta, charlé con la gente. Me encantó. Yo haría eso, pero adentro de un shopping. Estás metiendo mucho corriente, ¿no? Por los libros. Porque estoy cerca de mi casa. ¿Por qué están usados? No, porque en realidad no quiero usar el auto. Entonces es como el paseo de salir a caminar. O sea, mirá, después me tomo un cabify de vuelta. No, 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 no. Ya de noche, además ya me da bronca. Pero se me fue el domingo. Pero mientras tanto lo re disfruto. Sí, así que lo recomiendo. Me encanta. Bueno, estamos con nuevos hobbies. Sí. Sí, la verdad raro. Como es mi personalidad, puede ser que esto se sostenga. Dura dos días. Dos días. Hasta el jueves te nos estiramos. La semana que viene te digo que es lo peor del mundo. Está internado en Netflix. Puede ser. Mirando. Porque Acuario tiene una cosa de ondulación de la vida. Y sobre todo Héctor Rocio, Acuario. No es un Acuario normal. Lo único que vi, estoy terminando de ver el encargado, la de Franchela, que es re vieja, pero no la había visto. ¿Te gustó? Y me está encantando. Hace uuuh, como siempre. Este es lo mismo chiste, Franchela, siempre Franchela. Y empecé a ver la de Argentina en diciembre de 2001. Me gustó. Sí, me la vi toda. Me la vi toda. Me encantó. Yo me la uno. Jean-Pierre Noé, ¿está así hecho mierda o está caracterizado? No, es caracterizado. ¿Por qué dije que está peor que el verdadero blanco cuando estaba vivo? Está muy bien hecha. Le hace el tono. Le hace el tono. Le hace el tono. Le dice que soy aburrido. Llamalo, llamalo a cabalo. Todo lo que estoy viendo termina con... ¿Cómo nos fuiste acá? Llamalo a cabalo. Soluciona todo. Cabalo. Y el que hace el cabalo, que es Luis Machín, me encanta. Está igual. Cómo putea. Cómo puteaba a cabalo. Ay, carajo, la puta que nos parió. Así nos fue, nos hicimos mierda todos. Pero me enteré que hay otro cabalo de la ficción. ¿Quién? Él, en la serie de Menem, cabalo lo hace campi. Va a ser buenísimo. Buenísimo. Y a Carlitos lo hace... El mismo pibe, Agustín Sullivan. Ah. Buenísimo. Muy bueno, estuvo a Sandro. Es igual. Que Antonella Menem dijo que estaba muy de acuerdo con el casting. Hoy se puso a llorar, ayer se puso a llorar en intrusos. Dice, che, fuera de cámara. Es igual a mi papá. Es igual, sí. Es igual. Es Baraglia. No, Antoniana es la nieta de Menem. Es igual a Carlitos Menem Jr. Ah, porque es Baraglia hacia Menem. Igual también. Igual la caracterización. Lo bien caracterizado. El que está igual es el hijo, Carlitos Nair. Ay, cómo se le cayó la cara. No quería ser tan fuerte. Perdón, Carlitos. Sabemos lo que tiene entre las piernas. Para mí no beneficiaba el plano del zoom. El plano de arriba. Y el fumar no tampoco. Estaba muy de abajo la cámara. Mucho labio. Mucho. Y sí, parecía Snoopy. Caído, caído. Bien caído. Lo afectó la gravedad. Pero no está así. No está así. Párate un filtro, Carlitos. Con el pene que tiene que se le caiga la cara. Mientras no se le caiga la cara. ¿Te acordaste, gran hermano? Tiene la conda. Te digo que yo lo tuve que ver en cámara lenta. Lo tuve que ver en cámara lenta. No podía creer. Muy fuerte. Esa historia es real. Otra vez, otra vez. Esa historia es real. Igual para mí eso es un no. Igual para mí eso es un no. Igual para mí.